Toda con una anécdota. Las anécdotas del búho son buenas. Peligroso, peligroso. Bienvenidos a otro episodio, más de 99%. ¡Claro que sí! Gracias por ser fieles a nosotros, por siempre estar aquí viendo nuestros episodios, acompañados, solos, como sea. Y para los nuevos, bienvenidos. Nosotros somos 99%. Mi nombre es Isra. Mi nombre es Abelardo. Este es el podcast que no tiene temporada. No tiene temporada. Primera temporada. Cuarta temporada. No tenemos temporada. Somos el podcast más excéntrico del planeta Tierra. Claro, con los episodios más excéntricos con segunda parte del planeta. Y como somos tan excéntricos, trajimos pura gente excéntrica. Yes. Y vamos a empezar este episodio con un shotsito diplomático, claro que sí. Y con nuestros invitados, ¡Tres dueños, claro que sí! Bueno, muchachones. ¿Cómo están? De vuelta aquí. Una, voy a poner, una, voy a poner. Mira. De vuelta aquí. Hola, 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 hola. ¿Dónde? ¿Dónde? Raca, pa. De vuelta al magazine. A tu magazine matutino. Claro que sí. Si están en casa y tienen su botella de diplomático, descansa. Levanta la mano y tómese su shot. Si están en la peluquería haciéndose sus pies, pregúntale a la señora que está haciendo la pedicure, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Nadie le ha preguntado eso. O la quiropedia, ¿no? La quiropedia, sí que es clásica. Saludos a mi quiropedista, Alexandra, ya en Medellín. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos nuevamente a 99%. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Está tan cómodo que se puede quedar dormido. Sí, es que está haciendo frío aquí. Este es como Maracaibo, que hace más frío que... Como nuestro corazón. Sí. Frío, frío, frío. Gracias por la invitación, hermano. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Salud, salud. Salud, muchachos, coño. Coño, dame, no lo llames a mal. No sé que me dices, por favor. Dale, dale. Para que empates la acidez. Gracias, bro. Nuevo Martina, pero hoy ron. Salud, muchachos. Va a ver que ahorita sí te vas a sentir bien. Claro, eso se te quita, ¿oíste? Ahorita sí te vas a sentir bien. Pero Macai tienes todavía pastillas. Claro. Oye, ¿esos 24K? Sorry. ¿Estás con los 24K? Sí, vale. ¿O los 18? Los grill. Thank you, bro. Me dedica. Sí, tengo que llamar la atención. Los fuegos tenemos que llamar la atención, Abelardo. En realidad. Accesorios. Muerde un salmón y lo convierte en jodos. Una cocoya. A ver. Claro. Mira, te hubieran hecho la noche, ¿no? Sí, estuvimos en Salt Lake City. Más nada. Y anteayer estuvimos en Denver, Colorado. Comenzamos la gira, la segunda parte de la gira originales tour. ¿Cuándo van para Denver? Estuvimos en Denver. Estuvimos. Te lo acabo de decir. ¿Y para Denver cuándo van? Vamos, eso, mira. Esa es la típica, ¿verdad? Es horrible. Marico, tú te estás montando en el avión y te preguntan, mire, ¿cuándo vas a tocar en Salt Lake City? Y yo, más ratito, acabo de venir de ahí. Marico, ¿cómo hacen ustedes? Un día después. Mira, Manu, ¿y qué tal va a estar eso? Venezolanada, venezolanada. ¿Y cómo va a estar eso? ¿Va a dar culo? Cuando te preguntan por las entradas, como si no vende boletos, como si no vende esa mierda. Saina no se pregunta. Pero uno le pregunta a Oscar de León, Oscar de León, ¿dónde compro la entrada? ¿Cuánto cuesta la entrada? Y dígame, cuando te ponen que, chamo, se acabaron las entradas, ¿qué hago? Marico, yo soy tiquera. Cogido. Se arrechó. Se arrechó sin miedo. Este es el momento de soltarla. ¿Tuvieron un buen horo show? ¿Cuál era la mejor ciudad de Estados Unidos de la gira pasada? Oye, ya va, te voy a hablar, claro, de Salt Lake City. Salt Lake City es como una ciudad burda de ejes. San Juan de los Morros. Dígalo. Claro. No, pero de la gira pasada, cuando ustedes vinieron la primera vez. A mí me pareció más arrecho Orlando. Orlando fue la mejor. Igual, sí, Orlando, estuvo muy bien. Orlando, todo el mundo dice. Bueno, no, pero el primero en Flamingo, es coño, creo que ese es que ya están bien. Sí. Oye, cuando ustedes fueron, también fue una locura. Sí, claro. Me acuerdo cuando nos montamos a presentar, la gente no nos dejaba hablar. La gente no nos dejaba hablar porque estábamos presentando. Pero era como sobremoción, estábamos muy emocionados. También fue que vieron, me imagino que vieron el episodio, después de dos días nos montamos, después de tres años, era una locura. Sí, fue un episodio que vio de qué hablar. Coño, ¿dónde más fuimos? Nosotros en la vez pasada, en Houston, que yo estaba... New York. New York estuvo de ping. Atlanta. Ese estuvo burda de ping. A mí en Los Ángeles se me durmió la pierna. ¿Cómo así? Por eso se sentaron, dígalo. ¿Ah, tú pillaste? No sé, yo pillé que la... En Orlando. No, no, ese que ustedes fueron... En Miami se sentaron. Es donde yo lloré, ese fue... Lo que pasa es que no teníamos el performance así, los tres, empezando con el sentado. Pero en Orlando, a mí se me durmió la pierna y sentía que se me fueron los tiempos. Me tuvieron que sacar cargado así, con... Vergue. Nadie una loca. No está fácil. Mierda, pero se durmió la pierna por... Por el acotamiento físico. Ya estábamos ya... Hay que calentar. ¿Cómo ya jugó a futbolito? Tenía que tirar antes de... ¿Ustedes viajan con carrilón o con maleta...? No. No. Nunca... Señores, por favor, no estén viajando con maleta. Es ya esa vaina... Coño, estudien. Aprendan. Viajen con un bolso y tengan su vainita sencilla, lo que van a usar. No estén inventando y con una... No es por ti, Pedro. Lo digo es por... Gracias. Tú sí puedes hacerlo, pues tú vienes de África y, coño, no vas a venir de África sin una maleta, pero... Digo, la gente con una rola de maleta y van de aquí para una, coño. No la dije, cuando uno viaja con maleta, los demás tienen que esperar que salga la maleta. Ojo, de las mujeres no es más... No, las mujeres sí. Sí, sí, las mujeres sí. La escuela tiene que esperar. Claro. Pero... Y es otro tema. Claro, va un día y se lleva una maletota. No puede repetir ropa. Claro, sí, debe repetir ropa. La plancha, la jaja. Mira, ahí está. Es una ladilla, en realidad. Claro. Porque salía su navaja, su baño. Por lo menos en este viaje, al budo, al budo en este viaje lo felicito porque viajó con un bolsito y tocó hasta en chores. O sea, iba así, casi que en chola. Relajado. Así es que se viaja. Claro. Así es que se viaja. Así es que van los raperos. Claro. No, bueno. Yo fui por... ¿Cómo se llama? Por comodidad, porque en la primera gira pagué la Novata y me tocó bajarme... Burda. Son como 40 pesos cada viaje. ¿Y si haces una gira? Una que fueron 180. Ah, claro, porque si la haces en el aeropuerto es más caro, ¿no? Un vuelo mal parido que fuimos para Detroit. De una vez... Para Detroit, güey. Dicho yo, para Detroit como tres veces. Bueno, vale. Qué bravilla. Mira, este... Estuvimos al apartaco de en plazo. Ajá, que estábamos en Denver y le está haciendo un story que, ¿Qué pasó, Detroit? ¿Cómo está la cosa? Y estamos en Denver. Clásico, no sabe dónde está. Pero está bien, eso de la gente... Cosa que pasa. O tipo, estás en tarima y vas a decir, ¿Qué más? Eso le pasó a este. Eso a mí me pasó. Eso le pasó a... Venezuela me pasó eso. ¿Con qué ciudad confundí? Coño, estábamos en... Maracaí con Maracaí, güey. No, marico, estábamos en Barquisimeto y viviste Esmería, güey. Mierda. Pero así con todo, ¿sabes? Pasó bien de Esmería, y la gente... Se la estaba comiendo. No, pero dicen, pues, cayeron, ¿no? Ajá. Para salvarte el pellejo. Usted está viendo un video de un... Creo que era un rapero que estaba en tarima y se volvió loco y de repente cogió piso, pero la supo, la supo agarrar. ¿Lo viste? Sí, hizo como... Ajá. Como que esa era la coreografía. Hasta hizo Sniper y todo. Sí, sí. Y yo de verga. Sniper tiene. Claro, la coreografía del pana. ¿Y cómo se cayó Piqué? ¿Qué se desapareció? Ahí no hay... Ahí no hay... Y Chakirique. Se cayó como Mario Bro en el... En el tunelcito. Sí, sí. No hay recuperación. Últimamente los artistas están volviendo locos. Fisticén que le lanzó el micrófono a la fanática. ¿Ustedes viven de eso? No, pero eso fue ahí... Él se lo lanzó fue al ingeniero de sonido. Ajá, al ingeniero. Y... ¡No me escucho! Y cogió la jeda. Tenía rato discutiendo con el tipo con el peor sonido y el tipo agarró el micrófono y se lo tiró y cogió la jeda. Yo pensaba que le iba a demandar. ¿No lo demandó? No, yo siento que ahí había... Yo lo hubiese demandado. Yo lo hubiese demandado. No sé, pero ahí pudo en la prueba de sonido pudo haber un peito, una vaina y en pleno show como que explotó la vaina. También. Puede ser. Tiene que ir con casco. El ingeniero tiene que ir con casco. Últimamente como que los artistas están... Y la gente también. Están como lanzan micrófonos. Eso sí está feo. Yo he visto escena que está como de moda. Y que le tenga... Por ahí había Maluma que le metió un brazo a un tipo también. Le metió un coñazo. ¿Cómo es todo? ¿Tienen que hacer algo, marico? ¿Tienen que hacer algo? Pero eso hay que hablar también. Entonces no sé si es planeado. No, marico. Yo digo que el tema con los fanáticos es delicado. No te puede lanzar así. Cuando te caes encima ¿cómo haces tú? No, no, no. No, yo relajado. Yo ahorita en Denver marico, me quedé último chamo y una de esas... Toda contó una anécdota. Oye, que las anécdotas del búson bueno. Son buenas. Peligrosos, peligrosos. Son buenas. Y más cuando se ríe. No vayas a echar el vino al agua. Mira, no lo hagas. Y más cuando se arregle y que, güey. Y que mira, se sonó los huesos y todo. Se le quitó una siedad y todo. Mira, escucha. Tú sabes que estamos hasta acá del show y la vas a necesitar. Vamos a salir un shot y todo con este cuento. Lánzate, conde. Mira. Oye, gracias, mi joven. Mira. Y de repente viene un tipo que está con la jeva, brother. Ah, es esa, güey. Claro, está un tipo con la jeva y la hija está así full tomando esa foto con nosotros y tal. Encalétate. Y viene el tipo y me dice, mira, ¿cómo está? Y tal. Ahí está alguien en el bululú y el tipo dice, ¿sabes qué? Me dice, ¿le tiene queso? Me dice el tipo. Y la sí. Y está con la jeva ahí. Y de repente me dice, déjame la dirección para que se la lleve. Y de repente cuando tú así le tropiezas el tipo tenía como una bicha en la cintura, marico. Mierda. Yo me hice el huevón. Yo dije, pero el tipo pichándome para que me le pegara la jeva. Verga, yo te lo juro. Y si te decía, si no te la coges y te sacas. Te imaginas, yo me hice el país, al menos me cae, la bata, la alforia. ¿Usted lanza la de? Venga, guíllate, mami. El tipo, dame la dirección, te la mando, te la mando. Y la jeva así, viendo así, tranquilita, esperando que yo dijera, tallo, no, vaina de loco. Yo pensé que ibas a decir que la jeva tenía un puñadiñame, ¿no? Uy, un pequeño por allá abajo. Te lo juro, pensé que ibas a tenerlo. No, no, es verdad que me le cogieron la jeva que me tenía queso. ¿Estaba buena? Marico, es que es difícil ver una gocha que no te guste. Las gochas todas están como ricas todas, ¿verdad? Tan queso. Sí, 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 sí. ¿Ustedes han cogido una gocha? Sí, pensando. ¿Verdad que el sexo es increíble? Sí. Pero son insoportables, son buscables, son tóxicas. Cubano también. ¿Te has pegado una cubana? ¿Te has pegado una cubana? No, no. Ay, te vas a estudiar un chavo para que hables. Sí, 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 sí. Sí, sí, claro. Las locuras del mundo. No, no. Dicen que las cubanas que tienen ganas rechísimas, ¿no? Y son candelas también. Te dan cuatro vueltas, ¿viste? Para que sepas. Qué vueltas. Voy a ver con una brujería una vaina. Con una brujería. Y sepa. No, si te meten una vaina ahí. Yo me acuerdo una vez que estaba en un bote con gente y había una cubana y la cubana estaba vuelta loca perreando a todo el mundo y al final del día de la vaina me enteré que el esposo se había muerto cuatro días anteriores y yo así como que marico, tú tienes que ser frío, ¿oyó? Así como que yo digo mierda, esto es otro nivel de... No creo que está despechada en cero despechada está esa mujer, ¿oyó? Pregunta, en los shows siempre hacen lo de montar a las evas como al final, como en Miami. Sí, en Fiera Salvaje. Ah, claro, en Fiera Salvaje. Y eso es meter de mano duro a usted. Ellas le meten ahorita fue bandera, ahorita en Solicity fue muy boleta. Ok. ¿Cuántas mujeres habían ahí, chamo? A veces nos dice que si la tarima es un poco endeble nos dice, mira, no lo... Claro, no es recomendable. 40 evas arriba. Y meter de mano. Meter de mano, la loca te agarra, marico, llega un momento que te maraquean tanto que sientes el bollo de la tipa. Manito. Jalándote así, weón, los labios jalándote así, weón. ¿Qué dice el civilino? ¿Te metes mano también, hermano? El civilino, el que menos habla es el que más... Es un tema bastante excéntrico, en verdad. Pero en comparación a lo que es ahorita, a las épocas de nosotros cuando tres dueños de aquellas épocas tal, nada que ver, o sea, porque también el público también ha crecido con uno, pues ya las muchachas están más grandes. Se comportan. Claro, pero en esa época uno también estaba más joven y estaba, bueno, bochinchando. Estabas pavo. Pero estamos hablando de que antes nosotros montábamos en la tarima, claro, hermano, 20 mujeres, 30, o sea, una locura. Ahorita de repente se montan cinco y tal, qué sé yo, seis. ¿Y gira por Venezuela se piensan lanzar o...? Estamos en eso, yo creo que para el año que viene, cuando sacamos el disco nuevo, que sale el disco nuevo el año que viene. Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica, Europa, todo eso. Pero ahorita estamos cubriendo Estados Unidos. Y es bueno aclararlo, porque la gente sigue preguntando y siempre preguntan y lo que hablábamos hace rato, pues, vas a tocar para Miami, para donde sea y el siguiente día te preguntan ¿cuándo tocas aquí? Esa típica venezolana. ¿A cuánto los tickets, hermano? ¿Ah? ¿A cuánto los tickets, hermano? Sí, exacto. Entonces, ahorita... ¿Se compró cuatro? ¿Cuánto? En este mismo programa no fue donde dijimos que íbamos a hacer lo que está. Claro que lo vamos a hacer y obvio, es lo primero que quisiéramos hacer, pero bueno, son cuestiones que a veces se escapan de las manos, pues son cosas técnicas, o de otra índole que por lo que no se puede, pero eso está ahí, obvio que Venezuela... y la gente lo pregunta full, en el episodio, en el primero, lo preguntaron full. No queremos. Y no aclararon. No, y el primer episodio también que hicimos, lanzaron unos cuantos guiones de Secuestro Express. Verdad. no, si, vaina. Sí, no. Gracias, gracias. No, pero uno bueno. Hay que darle crédito a estos muchachos. Hay un poco loco que se tienen que meter a guionistas. Es que para, como piden esas películas, chamo. No, cuando dijeron lo del enchufado, que la hija, que entonces la hija de, que a la hija de 13 la secuestraban y los otros iban a salvar a la hija de 13. Marico, yo me dije, ¿cuál? Está buenísimo. Vamos a hacer una vaina. Como hemos hecho esas profecías aquí, vamos a hacer la profecía. ¿Tú también actúas? ¿Tú también eres actor? Claro, a veces, a veces. Pero tú eres actor, Abelardo, si es de oficio, pues entonces, bueno, te comprometemos, vamos a armar la profecía y que vamos a hacer secuestro el pedo y tú vas a estar en la película. Por favor. Haciendo un papel importante. él es el secuestrado, Marico. Y él no lo va a porfavor. No, no, a él también, pero como... Puede ser el de quioco. Exacto. No, pero Abelardo, puede ser secuestrado, el típico. El cifrino secuestrado. Vamos a castear, vamos a castear. Vamos a castear. Pero podría ser una pareja gay, huevón. Ah, dale los dos. Ustedes dos. Una pareja gay. Y a alguien se le cae el jabón. Pero ese se lo pega. Y George Harry tiene que darle un papel, mano. No puede irse sin George Harry, Verga, dicho no. Mira, pero no me cae coñazo como George Harry en el... No, George Harry tiene que darle un papel en el... No se lo diga de la primera, que son unos... Oye, sería fino que, en verdad, que este George Harry, que no tuvo esa película, que estuviese ahorita, sería brutal, Claro. Otra propiedad más. No dio declaraciones de George Harry con... Nada. No, quedó traumado. Como se arrechó yo, estos sí son cabecas de huevos, todos tres tipos. Todavía tiene la cicatriz, mano. Capaz. ¿Tú sabes que también estaba ahí? ¿Quién? Que nos quedó, que hubo una escena, esta chama, la catira, que tiene un podcast, que cayó una polémica. ¿Daniel y ya? No, que con el chamo este, que... Coño, es que se me olvidaron. ¿Chirly? No, no, que es una rubia, que era el cruzito de Chatén. Ah, Jean-Marie. Ella, ella también estuvo ahí. Jean-Marie. ¿Le metieron en la poceta también? No, yo era carran, yo era... Sí, bueno. Yo era papá y la jada nunca quedó, tampoco. ¿Y se salió? All right. Salió cojiga y también, no, mentira. Bueno, pero la chama estuvo ahí, tampoco. Después de eso se metió de gana. Edgar Ramírez también audicionó. Ay, me nos quedó tampoco. Sí, Sí. Coño, pero un poco de gente audicionó. Sí, no nos daba eso. Claro. ¿Quién más audicionó ahí? Ahí. Él ganó el recuerdo. Pero sí, un poco de locos, hoy día ya hicieron un nombre y toda la vaina y en ese momento nos quedaron. ¿A todas estas respondió el director, por fin? Acetricidad. ¿Le escribieron al director? Sin miedo a chinazo ni nada normal. No, uno tiene que hidratarse los labios siempre. ¿El director respondió, por fin? No, a nosotros no. A mí me respondió y quedó pendiente de venir para el podcast. Quedó pendiente de venir para el podcast, pero... Pero está aquí. Él está aquí haciendo una obra de teatro. ¿Cómo no ha venido? No sé. Bueno, ahí está la profecía. Ahí está la profecía. No, pero yo quiero aclarar, él no está dirigiendo la obra. Él es el escritor de la obra y la está dirigiendo otra gente. Él es el escritor del libro, ¿no? Sí. Claro. Del libro, de la vaina y la está dirigiendo otra gente. Sí, sí, Ok, ok, ok. Claro. Pero sí, la gente le... Me imagino que la gente le reventó ese día a ese loco que... la gente estaba pendiente estaba pendiente de Secuestro Express. Eso puede ser... Un loco que escribió que cuando salió la película él se acuerda de haber visto Rápido y Furioso en la cartelera y Secuestro Express y el loco fue dentro de una vez Secuestro Express. Sí, entonces declaraciones. Es que era una película que en verdad sí o sea, te hacía escoger entre películas americanas y esa y la gente en esa época sí, yo me acuerdo que sí sucedía. Claro. Fue una época donde el cine logró eso, no solo por Secuestro Express pero coño, arrechísimo. Era clasificación C, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que era C. Era C, ¿verdad? Era C. Más o menos. C o D. No, no, yo creo que C. Vergas, D creo que ya es... D que... Pero eso todavía existe, ¿sabes? Yo creo que eso no existía. ¿Eso es en Venezuela, sí? Antes era así, no sé si todavía. Antes era hasta D. Hoy es PG-13. Hoy es PG-13. C mayor es 16. Esto está PG-13. Y después está PG-13. Después PG-13 está R. Y después es X. Oye. Escentricidades... Son las excéntricas. Lingüísticas. Si no saben inglés, estudien. Cuando es PG, es para todo el mundo. Para todo el mundo. PG-13, tiene que tener 13 años para adelante. Para adelante. Coño, qué vacilado. Hay una versión, hay una versión de su puesto, es como censurada. Hablada, no, no. No censurada. No comentada, que hay escenas... Ahí no se habla de la escena de Blanquito. El delincuente está pasando el puente. Chamo, que la hija cuando te... La mano de piedra la volaron así en mexicano. Y mi parte, sí. Mi pregunta es, ¿por qué cuando el actor no habla varios idiomas, tipo, hacer la... Como que el mismo actor haga las voces que puede hacer? Coño, capaz porque no le... Pero no se lo ofrecen. Yo he visto que mucha gente no se lo ofrecen. No, no ha pasado, no lo hacen. O capaz cobra más. Por lo menos Fefi, que es una amiga de nosotros, como que ella estuvo en Nickelodeon y ella habla portugués bien. Y la portugués se lo dola a otra persona. Entonces, como que creo que le quita... Sí, chamo. Yo creo que tiene que un tema con... con el acento de verdad, verdad, porque tú puedes hablar cinco idiomas, pero seguro no lo vas a dominar tan bien como una persona nativa. Pero que te lo pregunten, tipo, mira, tú puedes hacer este acento. Pero seguro, como tú dices, seguro también es más caro. Seguro también por eso quizás no le conviene. Sí, sí, capaz es más caro. Eso puede ser. Pero si no, usted estoy hablando así, ¿sabes? Verga, chavo. Yo vi Manuel Piedra Durán en Panamá y no estaba mexicano. No estaba mexicano. Huele a victoria secreta. Tú la ves en HBO. Tú la ves en HBO y la ves en otros países y tal. Tú eres mi hijo y tal. Y yo, coño, qué ladilla. ¿Quieres un emparejado, Vudú? Claro, pero eso es chimbo para uno, pero para quien la está viendo en otros países seguro es lo muchísimo. Al final, yo también me lo medio tripié como que verga. Me vi como viendo como las películas que tú ves dobladas y te dices, verga, qué bola. Tal, ¿sabes? Eso fue lo que me medio vacilé. Y eso me hace pensar, ahorita, eso que está diciendo el Vudú, que en lo que estábamos hablando ya de estar en lugares así inóspitos como por ejemplo Denver y Salt Lake City así, en lugares que jamás pensaste en que ibas a poder llegar y mucho menos que iba a haber público, o sea, un público considerable para un evento en un lugar como ese que hasta seguro es inóspito para los mismos gringos. Y es arrecho, cuando ves a esa y nadie se ve que hay arrecho todo lo que se ha logrado y eso es importante porque es una puerta que no solo se abre para uno, sino para todos los demás que están en el juego. Sí, ahorita vamos para Nashville que me parece increíble llevar tres dueños para Nashville, después vamos para Austin, Texas, vamos para Chicago. Aparte que esa ciudad, Orlando, vamos a repetir Orlando y vamos a hacer Tampa por primera vez. Tampa por primera vez. ¿Y Miami? Y también vamos a hacer Miami, por cierto, algo que es lo que probablemente sea lo más importante que va a ser un streaming. Justamente por lo que hablábamos hace rato de que, coño, que no podemos ir ahorita para Latinoamérica, Europa, tal, toda la gente que ha pedido por esos lados, por lo menos le vamos a dar un buen regalo en Navidad con un streaming bellísimo que estamos preparando para que si estás en Perú vas a comprar a un precio súper accesible, si estás en Chile, si estás en... ¿Cuándo vienen al Perú? 20 soles de entrada que arrecho y con los proyectos ahorita que cada quien yo sé que tiene esos proyectos, ¿cómo hacen que le ponen un parábola tipo tú tienes tu proyecto solitario 13 también todos como que eso está en pausa ahorita o siguen con sus proyectos? Sí, bueno, pero que respondan ustedes así papá y Dios. Pax, vas a ver qué va a decir los proyectos como solistas solistas no tengo, como solistas solistas no tengo. Bueno, pero el Arca, por ejemplo. He hecho proyectos como Aristocracia que fue el último que hice que son discos donde incluyen varios MC y eso, pero en este momento estamos enfocados en... ¿El Arca no está abriendo el 3Dueños o algo así? Estuvo en la primera parte. ¿Y cómo hacías ahí? Ah, no, yo no participé en esa presentación. O sea, ya no estás en el Arca. No. Ah, yo pensé, ok, ya. All right. ¿Y Sibilino? Yo... Es que bueno, te montó Sibilino. yo sigo trabajando en mi proyecto en solitario, pero obvio, es como una prioridad ahorita el tema 3Dueños porque estamos girando. Si no estuviésemos girando solo preparando un disco, quizás yo estuviese girando con lo mío solo, pues con mi proyecto Sibilino que también gira igual. Pero, aunque giro más Latinoamérica y Sudamérica que por aquí, pues. Y he venido también, pero estoy enfocado en lo que te estaba contando. Por ejemplo, en mi caso, en lo del libro que voy a sacar, que ya está, gracias a Dios, en revisión y tal, el libro de un DJ venezolano, J.J. Jefferson, muy conocido, Venezuela y aquí también. Y ese es como el proyecto así que, bueno, me da la facilidad de alguna manera de poderlo trabajar paralelo a esto porque es otra cosa completamente diferente porque estás escribiendo en tu casa. ¿Estás entrevistando al DJ siempre? Ya lo hicimos por mucho tiempo, tuvimos un año previo en conversaciones y tal y aparte lo conozco porque estudió con nosotros, de hecho, con el Búhu y conmigo en la escuela y lo conozco de toda la vida. Y bueno, pero hoy tuvimos conversaciones hablando del tema, tal, tal, de todo lo que él quería decir y yo trataba de transformar eso, eso que él quiere decir con mi estilo como escritor que es Don Escombro, que yo escribo bajo ese seudónimo y bueno, pero tratarse de ser lo más fiel a lo que él quería que la gente sepa de su vida y de su carrera sobre todo que es lo más importante y es un libro como herramienta también para los DJ nuevos, para la gente que quiere comenzar y en el arte en general. Sí, eso es lo que iba a decir porque él comenzó con New York People en el mundo de las minitecas entonces como que eso fue como la génesis de todo eso, yo no sé si ustedes se recuerdan de eso. Claro, la época de New York People, Explosion People, todos los DJs Cocos. Todos los DJs en Venezuela comenzaron así. Fue DJ de Coco. Aparece en el libro esa parte, me recuerdo ahorita que lo dice. Y gira en torno también al Tres Dueños. No, nada que ver. No, es su vida, es su vida como DJ y su vida personal un poco y toda su carrera como DJ que ya tiene 30 años o hasta más en este tema. Empezó a los 16 años ayudando así de caletero en New York People y bueno, hasta todo lo que hizo incluyendo Miami y Estados Unidos que ha hecho un millón de cosas les recomiendo que lo lean. Mucho ruido, Academy. ¿Cómo es ese tema de las revisiones? Mandas y sáinete que te realizan otra vaina. No, le quiero mandar un saludo por cierto a Rodrigo Blanco Calderón que está en Málaga Premio Literatura venezolano que es quien está haciendo la revisión. No, la revisión es simplemente el ajuste y bueno, ortografía tal, un poco de cosas y el ajuste de que que es fino que es fino todo. Mira, esto debería estar más acá y en esta página tantas letras en esta página. O sea, si hay un error Chayipití, mano. Cosas técnicas. Mira, pero si hay un error de cuando ya manda la revisión ya no es culpa tuya, ya es culpa del que revisó. No, yo creo que es todo. Es como un disco, como si estamos haciendo un disco y falla algo es culpa de todo porque todos tuvimos... Pero la revisión es el que da la última, ¿no? Es la culpa del que revise. Sí, porque es como el último que tuvo la mano ahí. Ay, cuidado. Como que cuando el último que salió es el que se tiró el peo. Presión, algo así. Presión ahí. Sí, señor. Tiene que pedirle ayuda a Chayipití, O sea, que una vaina de las que la gente estaba medio alucinando cuando ustedes vinieron la vez pasada era de... Ahora falta que hay rilla seca que vuelva. Ay, pero esos panes andan con peo ahí. Sí, esos sí no están ni cerca, ¿no? Y todavía hizo más y más peo. No, no, bueno. Pero me parece bien que el ejemplo que da tres dueños sea de unión y de proyectar esa idea a todos los demás grupos que si nosotros pudimos este... Yo creo que sí se puede. Solo que bueno, tienen que dejar esas diferencias atrás y... No, y cada día hay un peo distinto. Yo digo, yo no me meto en eso, no quiero opinar en eso porque en realidad esos son peos ya... Sí, ajenos. Ya muy netas y de verdad que no hay pendientes, pero sí... Dios mío, eso es la de esa mierda, caballero. Sí, Pero es como dice 13, es una... Un ejemplo también. Es una dinamotivadora e inspiracional de que nosotros nos estemos juntando para hacer todo esto que estamos haciendo, incluyendo el disco nuevo y que también la gente se interese en que otro grupo y que ojalá que pudieran hacerlo también. Ojalá. ¿El disco nuevo lo estás produciendo tú? Tengo unos temas y ahí tenemos un equipo de productores increíbles que están aportando que ya entienden y leen y saben y conocen el sonido de Tres Duencios. La fórmula, la fórmula. Sí. Claro. No sé si es una fórmula pero es llegar al sonido y lo que cada vez que mandan algo es una más increíble que la otra y entonces lo que viene el disco de Tres Duencios es hermano, es hermano, wow. ¿Hay featuring? No hay featuring ni nada. No hay featuring. No se necesita sound. No, por ahora no. ¿Han pensado en featuring? Ah, ¿sí? Sí, claro. Hay unos cuantos. Bueno, unos cuantos no. ¿Quién? ¿Se puede decir? Este... 99%. 99%. ¿Usted rapea? Claro, papi. A ver, papi. Ya tú sabes. Ya tú sabes, marido. Rima ya tú sabes, ¿está claro? Sí. ¿Tú sabes que cuando empiezas a improvisar y dices tú ya tú sabes? Ya no sé nada. Oye, rápidamente. Córtalo ahí. Ya tú sabes que rápidamente que vengo rápidamente que vengo. Improvisando. 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 Matando. Matando. Venezuela consuela. Que mis rimas. Venezuela consuela es ya, por favor. No más. Un nivel bastante bajo. Claro. Rápidamente. En calidad, sí. ¿Y tu proyecto, vudú? Verga, marico. Yo sí tengo vulga. Tengo un programa de televisión en Canalí. O sea, lo he visto por Instagram, no por Canalí, porque no tenemos que moverlo. Tengo un programa de sexo donde tengo sexólogas, invitados, un culo que está conmigo. OnlyFans. Yo me pillé unos clips de la chinita. De la chinita. Hace tiempo, estos viejos, marico. Sí, la... Shani. ¿Shani? ¿Qué se llama? Shani, sí. Pero cuño, es que igual el chinita entrevistado. Tengo... Esas chinitas, y es cómoda para agarrar a donde es. Mira, sí, tengo el proyecto en Canalí. Tengo uno en IBC que se llama El Empleado del Mes, que ha sido una locura, que yo me pongo en el lugar de un empleado y vivo toda la vaina de lo que pasa a un empleado, todo una vaina y ha calado bien en Venezuela. Tengo el podcast este de sexo, el Háblame de Sexo, que empieza ahorita la temporada. y uno que se llama... Uno nuevo que se ha estrenado ahorita a mediados de noviembre que se llama Hablando Paja. Lo hago con César la Máscara. Entonces, no, el concepto es que nos montan el set en una tienda o en un local. De repente, tú tienes un restaurante y no, que bueno, quiero que estemos aquí para montar el pedo aquí y tal, y bueno, entrevistamos a gente que está pasando el mesonero, a una gente que está comiendo, una pura gente normal, porque no quiero entrevistar figuras públicas. Y nada, se estrena ahorita, ha sido bien de pinga la experiencia, es un vacilón, la gente se lo tripea y nada, tratando de inventar vainas nuevas siempre y a ver qué onda. Y dejaste un poco de vainas grabadas ya, ¿no? Sí, obviamente antes de venirme dejé un coño esos programas listos y tal, pero bueno, nada, sí, ando chambeando, mano, hay que buscarla, tú sabes. Claro, mano, ok. Y de cine, bueno, obviamente no hay una mierda, weón, porque no hay personajes buenos y yo quiero hacer, no sé si lo dije en el primer podcast, yo prefiero hacer cine afuera de Venezuela. Cuando hacen audiciones tipo en Latinoamérica, ¿cómo funciona el tema de que te lleguen las audiciones? Porque yo sé que por lo menos aquí en Estados Unidos, Los Ángeles, Hollywood, lo mismo, están como que todo el mundo conectado para las audiciones, pero en Latinoamérica, ¿cómo se ponen? ¿Igualito? Con agentes, la gente te manda la información. Pero varios agentes o... Y ya ahorita es mucho mejor porque con el teléfono haces lo que llaman soft tape, te grabas y mandas. Verga, yo hice un casting hace mucho por Zoom y me pareció la vaina más valurda y más chimba, pues no es lo mismo, malico, no es lo mismo. Claro, porque no tienes al tipo ahí. ¿Me entiendes? Entonces estás ahí, tú ves un poco a gente ahí conectada y tú haciendo el pernacional esto y se van, ¿qué hago en esta mierda? Es lo mismo cuando la pandemia stand-up comedy por Zoom y eso tampoco cuadra, no cuadra y lado. En el Comedy Store. Qué mal educado y que stand-up comedy por Zoom. Digo, qué mal educado. Ahorita que está diciendo stand-up comedy en Los Ángeles, en el Comedy Store, en la pandemia, estaban haciendo stand-up comedy con un vidrio puesto y el público estaba de un lado, era como una vitrina. Y era terrible, era horrible. Era horrible, era como que, no sé, como que... Coño. Era como, imagínate, en Amsterdam donde están las mujeres en las vitrinas, así estaba, el comedianto, lanzándote las vainas, era como que... Comediantes tú puticas. No sé, no era lo mismo, por más que sea que estaba ahí... Siempre hay comediantes tú puticas, pero... Olvídate, no es lo mismo nunca, marico. No hay nada de sentir público, la gente ahí, si de repente te da la gana de bajarte y agarrarle a alguien, no sé. Lo bueno de los self-tip con el teléfono es que puedes repetirlo las veces que te da la gana. Eso es lo único bueno. Porque cuando tienes a la gente ahí es como que una vez y ya. Ya, yo creo que así me pasó mi último caso. Pero, pero, todo tiene como otro lado de la cara. Pro y contra. Como te estás grabando y lo que están viendo es el video, cuando estás en presencia, tu voz repercuta en el cuarto, en la habitación, tu carisma se siente cuando entras a la habitación, una cantidad de cosas que también eran la vieja escuela, es mucho mejor. Ya estabas volviendo, según escucharon, como que el tema de las audiciones. Sí, bueno. En presencial. Yo a raíz de que como no me han llamado a hacer películas y nada, yo con el pan a César la Máscara que es un comediante de Venezuela, vamos a empezar a hacer capítulos por Instagram. Y vamos a empezar en cada capítulo vamos a invitar a un actor conocido, pan, en cada vaina y vamos a empezar. Yo estuve dirigiendo mi propia serie y marico, una vaina, era un concepto bien bonito, una historia bien bonita, se trataba, bueno, bien bonita, entre comillas, trataba de la, de la, de la vaina y tal y me estaba estrenando como director, pero, boño, la producción se empezó a crecer, crecer, ya la vaina se me fue de las manos el billete, pero pronto, con el favor de Dios, bueno, lo retomo y veremos qué pasa. Pero sí, yo también le recomiendo a los actores, a la gente que quiera actuar que si no te llaman, marico, métete en tu pelo, empiezas a hacer vainas en las redes sociales y haces tu propia historia. Yo creo que YouTube cambió la dinámica un pelo para darte a conocer tanto como para los comediantes de Stand Up Comedy cambió la escena que no tienes que estar yendo al, al impro o lo que sea. Sí, inclusive tres dueños en la primera, en la primera gira está haciendo algo con algo más o menos así y hablando de esto, marico, es que este podcast es inspirador para muchas vainas. Profético, profético. Sí, nosotros podemos hacer eso. ¿Cómo? Nosotros podemos hacer nuestro propio history y hacer capítulos en redes sociales. Bueno, lo hicimos en la isla pasada. Por eso, pero capítulos... Hoy ya estamos haciendo los doblajes. Ojo, no estoy hablando ya del capítulo desde un minuto, sino que de repente tú te puedes meter un juego por YouTube y cada capítulo sale un capítulo mensual, una vaina así. Tú ves a la gente conectada y eso también funciona. Eso... Otra cosa que también yo siento que las películas de los últimos seis años para acá, siete años para acá son todas malas, pana. Todas malas. No he visto... A mí no me ha llamado la atención. No, no, en todo el cine... ¿Qué película, más o menos, qué película norteamericana usted diga, marico, esta bicha tal? Última, de la... Sí. Viste, que no hay nada... Tienen que hacerlo ahorita todo con superhéroes y vaina y maravill porque tienen que asegurar la taquilla. El cine independiente de riesgo prácticamente está muerto y ya no se ve películas que tú dices, cuño, esta película no joda. Bueno... Es lo mismo que está pasando en la música, es la misma vaina con la música, el mismo peo. Es una cosa que... Pero como tú dices también, está volviendo como que la esencia de la vaina, como los castings como son, la vaina como son. Al final de cuentas eso va terminando dando la vuelta. No quiero decir que un ciclo, como todo el mundo dice, me van a rechar esos clichés, pero es así, con eso es lo que va a pasar. Yo creo que la música ahorita está agarrando otra vez vuelo que hubo un bache ahí que como que le cayó ahí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No sé, que ya por lo menos no había ningún instrumento, ninguna cosa, ni un... Era todo lo mismo, lo mismo, el mismo sample para el reggaetón, el mismo... Puro rap. No, ni siquiera, era como... Era igual, lo mismo siempre y de repente empezaron a salir artistas que como que hicieron que los demás apretaran pues. Sí. Y entonces empezaron a sacar más cosas, más cosas, más cosas y ahorita siento que... Tú dices por el tema instrumentos, o sea que se está usando. No, sí, de todo. ¿Va valor a la música? No, que no sea lo mismo, que sea algo original. Cosas originales. Lo genuino y bueno. Por ejemplo, Tres Dueños tiene una vaina que es como salzosa, como... Eso tiene como... Está como marcado, así. No es el típico... O el trap, o el trap, la base. Tú sabes. Y volvemos a lo inspirador, eso va a inspirar seguro a muchos otros músicos como lo hemos hecho siempre porque siempre, lo quieran o no, hemos inspirado muchísimo, así como a nosotros nos han inspirado otros artistas de otras épocas y eso lo vamos a seguir haciendo y es parte de lo que hacemos hecho que este disco si en algo puede inspirar a todos los nuevos músicos y los nuevos artistas, arrechísimo. Eso es interesante ese punto que estás diciendo porque muchas veces los artistas hacen sus discos para el estudio, en el estudio y no toman en cuenta sobre todo, estoy hablando más de los artistas rap, hip hop y a la hora de que les toques tocar, entonces claro, tocan el hip hop a ser lento y de repente tienen que tocar en tarima y la gente pide energía y no la hay. Claro. ¿Sabes que estaba viendo cambiando lo que preguntaste ya de las películas? Series. Series sí siento que hay muchas series. Están todas comprometidas, hermano, están todas comprometidas, todas tienen una agenda, todas tienen una... ¿No has visto The Bear? Eh, Cocaine Bear fue la que vi. Ok, no, The Bear, The Bear, que es una agenda de cocina. Sí, 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 de cocina. A eso no hay, ahí no hay ninguna agenda, esa es bien arrecha. De vez en cuando se cuelan una. Sí, sí, sí. Pero es un porcentaje así. Sí, claro. Cuando tú ves que el pana tiene un amigo asiático, un amigo moreno, un amigo no sé qué, latino, ya le dices, coño, chamo, que nadie, ya me entiendo, porque ya se ve que está todo obligado. A mí me tripeo más documental, los documentales. Me gusta más... Esa parte de la inclusión sin meritocracia es chimba, ¿me entiendes? Yo no sé cómo van cuando ustedes van al cine o ven una serie, ya como uno ha participado, uno ha estado en el set, no sabe cómo es el peo, la vaina. Yo voy por una vaina y lo que hago es, marico, ver todo el peo técnico. A veces no me vacilo ni siquiera la historia. A usted no le pasa. Que me pongo a ver que si el set, que si la actuación de tal fulano, que si qué bolas está... No ven todo el peo técnico. Como behind the scenes. Y pierdo el tiempo viendo toda la película. Entonces de repente la persona que va conmigo te gustó, yo digo, no, marico, por esto, por esto, porque no me gustó tal vaina y tal. Y de repente la gente, coño, no, es que yo estaba viendo la historia, tú estás viendo ya el peo técnico, la vaina, las actuaciones. Claro, porque tú has estado ahí. Por eso, por eso les pregunto a ustedes, a ustedes no les pasa igual. A mí me pasa cuando veo errores, tipo, de repente se le coló el boom. Eso, eso pasa mucho en las películas venezolanas. Mierda, ¿cómo se te va a escapar el boom? O sea, esa vaina mía ya me mató la magia. Se cuela también el bichito del micrófono. Sí, sí, por más que uno quiera como que creérsela, porque al final del día es como, me estoy viendo una película, es una, me la tengo que creer. Sí. Si tú me haces el mínimo error, ya lo sabes. O si ya yo sé dónde es esa locación, o si ya yo sé, ya me mataste la magia de todo, por ejemplo, he visto películas donde están en Detroit, de repente sale el Dolphin Mall, es el molde de Detroit, es como que, me mataste todo, marico. Igualmente cuando ves una película gringa, esto me pasó en una película gringa. Imagínate. Y es como que, ya, me la mataste. Es cuando ves una película venezolana que te ponen otra vez las torres del silencio, la banda, el serio, marico, otra vez. La mejor serie de televisión de toda la historia se llama The Wire. No la he visto. La de Volk. Si no la han visto, sí, la de Volk. Esa es la mejor serie de toda la historia. O Sopranos, está en segundo lugar The Wire es una manera que la visión de observar a Baltimore desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista político, de la prensa, de los medios, de los malandros, del malandreo, de los policías, de la parte legal, es increíble. Y un curso, si tú eres actor, estás comenzando la actuación y quieres tener un curso, un curso de actuación de todo, de fotografía, de todo, es la película de El Guasón, marico. La de Joker. Sí. Esa es una película buena. Esa entra entre las últimas seis de estos años. Yo diría, eso que tú dices lo diría con la serie The Crown. The Crown. Yo la empecé. Aunque el tema de la familia real, real inglesa, sea como aburrido, pero todos los planos, toda la iluminación, toda la actuación, todo el vestuario. La actuación del tipo de Joker, marico, es... Él se pasó. No, no, él se pasó. Él es un pasado. O sea, ese tipo se encogió el personaje. Él es el mejor, yo creo que él es el mejor de esta generación, sin duda. Qué bola ese actor. Joaquin Phoenix. Él va a salir ahorita en Napoleón, creo que es. Habría bien Napoleón dirigida por Ridley Scott, que tuve la oportunidad de trabajar. Que tú trabajaste con él, ¿no? Sí. Y se ve el trailer de Napoleón, se ve, hermano. Eso sí, es una película que me la voy a basilar. Eso sí me la voy a basilar. Ojalá, no... Tiene que ver Succession. Succession también en la actuación. Claro, por supuesto. Yo creo que la vi. Ahorita sale la nueva, va a sacar una temporada de Prison Break. Sí, yo nunca acordé. Oye, pero yo no entiendo, marico, yo no entiendo ya cuántas... No, porque ahorita no se van a escapar de la cárcel, sino un ancianato. ¿Qué? Bueno, y el impacto que tuvo es La Casa de Papel. El impacto que tuvo ese fue... Es una buena serie. Eso fue un coñazo. Oye, a mí no me gustó ir a ver. Eso fue el peor, el peor español. Fue un coñazo. Sí, lo fue, pero yo vi la temporada una, uno, y no logré conectarme con esa vaina. A mí me gustó... A mí lo que me gustó del maestro, el que era el profesor, perdón. Me gustó porque no había visto algo en español así tan bien hecho y que una vaina rara que no había... Una vaina rara. A mí me... No es que no tenían la mejor historia, no tenían... Era medio tarantinesca. Pero era como que distinta y lo que... Ok, un banco, una vaina. All right, all right, all right. Lo que pasa es que tiene una gota y con todo el respeto al cine español y a los actores. Me parece que los actores españoles son uno de los más arrechos. Yo me vacilé la historia... Y los argentinos. Y los argentinos. Yo me vacilé la historia de la primera temporada de La Casa de Papel que la historia es más arrecha que la serie. Que no pegó. Lo pasaron en televisión española, nadie la vio. Fue un fracaso pero rotundo. ¿Cómo la historia? La historia de... La grabaron. La verdadera historia. Como un documental. grabaron la temporada. Sale en televisión, fracasa, nadie la ve, fracasa, fracasa, pasan años y la serie era por perdida. Netflix, la ponen en Netflix y en Netflix queda ahí una serie más. Bro, empezaron a verla, 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 la número uno. What? Netflix la compra porque ve el éxito. Y empiezan a financiar para la segunda temporada, tercera y cuarta. Pero la primera temporada fracasó en la vida real hasta que entró en Netflix. Qué luco. Pero por tiempo. Entonces, esa vaina fue como verga, qué bolas el mensaje que te deja de no importa lo que tú estés haciendo, puede ser muy arrecho pero si se lo estás haciendo a la gente equivocada, güey. Sí, chavo. No sabes a veces qué es lo que va a dar. Pero eso es un gran mensaje lo que acaba de dar. O sea, a veces uno se desanima como que verga, será que lo estoy cagando la vaina, pero no, es que se lo estás mostrando a la gente equivocada. Es que no es, eso es correcto. Igual que cuando tú estás, tienes algún, hasta con la gente cercana, a veces que tú estás contándole algo bueno que te está pasando en la vida y esa gente cercana así y te lo pone y es como que no, no se la estás contando a la persona indicada, ¿me entiendes? Filosofía por ciento, estamos en esta nueva temporada. Yo no conecto mucho con las películas españolas, bro, porque el peo, el acento me agota, güey. Marico, me agota. Sí, yo me vacilé, fue el laberinto del fauna. Ahora, cuando te digan, ahora que te digan, tío, que vas a hacer una serie en España, vas a tener que meterte la lengua donde ya tú sabes y a tomar por culo, tío, por estar hablando mal de la serie. No, yo no estoy hablando de la acento, hablando de la acento. Con ese clip va a decir, no me llamen a este tío. Sabiendo que vengo de Zaragoza, tío, no me llamen a este. No vieron nada. Yo creo que Vudu vio Elite y le gustó. Elite, esa es una prisión también, ¿verdad? Es también una prisión que se pegan a alguien, ¿cómo es la...? All right. Es una escuela, una escuela. Es una escuela que se metía todo el mundo con todo el mundo. ¿Vieron Wild Country? No. Wild Country. La de la secta, el líder de la secta esta con la barba. No. Ah, de... Una secta en los años 70 y se vino y se mudó como para Oregón. Esa es la que tú me estabas contando. Sí, yo creo que esa vaina, eso sí me parece. El pana es el famoso... El pana comenzó una secta de meditación en la... ¿Será en la...? Disculpa mi ignorancia. En la India, no sé. Y fue creciendo la secta, fue creciendo la secta como maestro de meditación y luego se metió como un rollo allá y decidieron llevarse todo el cruz, toda la secta para mudarse a los Estados Unidos a Oregón y crear una ciudad para toda la secta. Y el tema de la secta realmente, o sea, no entiendo y el pana tenía como... No sé, como 100 mil seguidores que se mudaron, todos se vestían de rojo, todos caminaban por el pueblito que era un pueblito como de Oregón y... ¿Qué onda el tema del color rojo, no? En todo ese tiempo el pana pasó tres años en silencio. A ver, que duró cuatro años sin hablar. Tiene que verla, se llama Wall Country. Mira, instruye a la gente con la aina, ¿cómo se llama la aina del cafetal? Instruye a la gente con eso, a las nuevas generaciones. En cafetal. Que estábamos hablando con Jefferson, en el cafetal, que era lo mismo como una secta así que los hijos decían, no mamá, yo soy aquí. Ah, yo recuerdo de chamo, había una secta que se llamaba TFP. Arrechísima. TFP. TFP de chamo, porque en el boulevard del cafetal se paraban con unas banderillas. Estamos hablando de 1979 o 80. Se paraban con unas banderillas y pedían plata. Y poco a poco fue creciendo la secta y terminaron en una casa en el country club donde terminó llegando la policía y todo. Y entonces los chamos salían de la vaina y no reconocían a la familia. TFP, ¿no? ¿Recuerdas? ¿Qué? Yo no había escuchado eso. Tradición, familia y propiedad. ¿En qué año? Esto fue como en el 86. Bueno, pero es que tu chamo lo tiene en una secta y tú lo vas a buscar y el chamo tú yo no te reconozco. La sociedad de la secta que promovían. Lavar el cerebro, lavar el cerebro. Claro, todas las sectas son eso, ¿no? Pero ve Wall Country para que vean. El fenómeno de esto, de cómo controlar una cantidad de gente así de esa manera, porque... Flo Charles Manson. Porque no es como que van a un concierto y vacían en el concierto y son fanáticos. No, no, no. Se van a vivir y hacen todo lo que el pana diga y el pana la mayoría de las veces termina como... Bueno, eso es lo que hacía el gobierno con el MK Ultra, con los militares, de tratar de... Bueno, eran como las ratas de experimentos con el MK Ultra. Estos son sectas que salen de la nada con un líder. Claro. Como Waco, Texas también hubo una secta también ahí. Sí, porque el MK Ultra es como un experimento. Sí, sí, eso ya era una cosa con la mano pelúa. Aquí, estos son tipos que comienzan una secta y empiezan a crecer y la gente se va a mudar con ellos y se va y yo digo, perra. Tú sabes que, Jared Leto, he visto videos como que tiene... Tiene una también. Tiene como un retiro. En Croacia, en Croacia. Sí, ¿no? En Croacia. Y de una isla entonces pagan paquetes, te salen su página. Y son puras mujeres, señora. Y tú compras el paquete tal que es el paquete como que simplemente presenciar sus conciertos. o sea, esto lo llevo a una secta. Para 13 Seconds to Mars. Ajá. El paquete tal es solamente para ver el concierto. El paquete tal es para ver el concierto y conocer a los muchachos. El paquete tal es para vivir en la habitación en la casa con ellos. Eso es para bochinchadas, eso no es una secta. Hay un paquete donde le van a... Es que la secta le van más el culo a Yareleto. Le van más las bolas a Yareleto. Marico, Yareleto tiene como 55 años y se ve más joven que todos nosotros. Mal parido, loco de hacha. Eso está raro. Mira, pero Scientology para mí es una secta. ¿Qué, qué? Sí. La Scientology. Lo que pasa es que ya es una religión. Se convirtió en religión. Y las líneas. Es una secta disfrazada de religión. Digo yo. Esa es la que está Tom Cruise y esta gente. Tom Cruise está ahí. Hay un edificio cerca de acá. No, no, no. En Los Ángeles. En Los Ángeles. En Los Ángeles. Bueno, tengo un amigo de Los Ángeles que también tú lo conoces que el bicho lo captaron un día. No, hombre. Y fue. No, hombre. No, hombre. Ese mal parido, loco de mierda. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Hay un documental en Netflix. No sé si ya lo quitaron. Habla sobre eso. Déjame terminar la vaina. El bicho va para allá. Le dicen no sé qué vaina. Él se empieza a dar cuenta que la vaina como que no va. No, no, no. Ya va, que tengo que ir para el banco. ¿Pero qué tiene que hacer el banco? Él de verdad tenía que hacer una vaina en el banco. No, que tengo que abrir una vaina que era un peo hacer la vaina y de panas tenía que ir. Tranquilo. Marico, agarran el teléfono así y pasó 40 segundos. Ya te resolvimos. Y le hicieron todo lo que él tenía que hacer en el banco para que no se fuera. Pero te estoy hablando del nivel de ese contactero loco de que tú dices, ya va, pero esta vaina ni es una religión, ni es una secta, es una vaina más allá de élite de que controlamos controlamos vainas. ¿Me entiendes? Estamos hablando de bancos. Lo que pasa es que la meta, porque se trata de billetes, la meta es que declararon religión para que estén libre de impuestos. ¿Me entiendes? Cuando eres religión estás libre de impuestos. ¿Y cómo tú lo conviertes en religión? Ahí está, ellos te estudian, ellos ven tu historia, ven toda la vaina, ellos pasan una... Claro. Si estás así, es una religión. Vas para el señal y te inscribes. Pero digo, el truco es que si es una religión entonces estás libre de impuestos. Pero vamos a hablar de otra vaina, porque no queremos que nos jodan. Ya estamos hablando de vainas. Tú sabes, no se metan en esa vaina. No se metan en esa vaina. tú hablas de diversión. ¿Cómo ha sido por lo menos en la gira como tal usted? No, claro. Se cambió la vaina. No, sí, la dinámica entre ustedes tres ya está bella, bella. Ya se pelearon el trabajo. Siempre, o sea, siempre lo arrecho de toda esta vaina de la gira es que del reencuentro, mejor dicho, para decirlo mejor, es que yo siento en lo particular que ahora por fin ya coño, todos sabemos cómo es cada quien y ya todo el mundo se ha aceptado como cada quien es. Entonces, lo que florece de eso es el amor. Ya tú lo que tienes es amor. Y respeto. Ya yo sé cómo es el vudú, ya él sabe cómo soy yo, tres él sabe cómo soy yo, igual, y tenemos sus momentos, no somos ninguno tipo fácil, pero coño, lo disfrutamos porque hay un amor. Entonces, eso te crea independientemente de todas las cosas que pueden suceder porque suceden vainas, coño, que a veces no cuadran, problemas técnicos, lo que sea, X, pero el amor y la vaina hacen que haya una armonía que se mantenga y que la vaina pueda seguir porque si no, eso se transmite, hermano, y si no, la gente no enganchará con eso. Ahora, pregunta, ¿cómo fue la pelea? Porque uno se entera, la pelea que hubo en la gira de ustedes tres. ¿La pelea? ¿Cuándo? ¿En el mercado? ¿Ahorita? No, vale. Eso sí. ¡Ah! Yo tengo una vaina. Ah, bueno, mira, sí. Yo tengo una vaina. Cuando entramos, todo se entiende y se comprende en el momento que entramos a la tarima y empieza a sonar en el aire o empieza a sonar cavernícolas o originales o empieza a sonar una enostumba o fiera salvaje y ahí es donde todo tiene sentido y tú dices, hermano, esta vaina es un rompecabezas y esto es una vaina que se integra de una manera y la energía que es no se puede describir, hermano, no se puede describir. Yo le estaba diciendo otra vez que cuando estábamos tocando en, ¿dónde fue? En San Juan de los Morros, allá en Utah. Cuando estábamos en ese show, yo estaba del lado izquierdo, del lado derecho y como que los veía a ellos así, ¿no? Y veía y decía, chamo, qué ola que estemos tocando aquí en esta ciudad que jamás la habíamos pensado que íbamos a tocar y aparte con un público de pinga todo, pero vernos a nosotros como que yo lo veía como algo, como que, verga, ¿cómo pasó esto? O sea, tenemos esta edad, estamos aquí así matando de esta manera tan de pinga y con esta energía y es como que decía, verga, parece como mentira, parece como una vaina surreal, pues así. Eso me lo estaba tripeando ese día mientras cantaba porque quizás muchos artistas tienen esa cualidad, yo la tengo de que yo puedo estar cantando, puedo estar haciendo mi peo, pero puedo estar pensando en cualquier otra vaina y la vaina automáticamente se hace, pues es como una vaina automática. El famoso déficit de atención. Ve esa energía, bueno, verga, chau, increíble. Es que lo que pasa es que tienes, oye, oye, ya me verán fumándome un tabaco, ya eso ahí es como una vaina iconográfica. Luego pasas a, me doy un leujo en la pena en la pista que sea. Iconográfica, qué buena palabra. Dígame. Anota, una palabra que sea. ¿Cuántos son? ¿No hay combate? Otra vez, burde, malano, burde, o sea, es una vaina como que, es una energía que, coño, no sé cómo se describe esa vaina. No, es mágico, es mágico, se llama magia, hermano. La magia existe, yo siempre creo que la magia existe y se manifiesta de muchas maneras. No todo el mundo logra esa vaina, es arrecho, es una cosa de... Magia y ve estrellitas también. Sí. Y fue, y fue desde que, y fue desde que comenzamos. Sí, chau. No duró que 20 años para lograr ver si algo pegaba, la vaina fue de inmediato, brother. Eso sí es verdad. Sí, sí. Y tú sabes que es una cosa también que tiene tres dudas, que yo he notado ahora con la edad y la vaina y la madurez y la vaina que uno se pone medio filosófico, el tema profético en todo, no solo en las canciones, porque, bueno, las canciones la gente las escucha y sabe lo que dicen, pero entre nosotros hemos hablado cosas que han sucedido después por una cosa profética, pero es por esa misma vaina. Es una conexión y una magia que va más allá de cualquier vaina y para mí en lo particular, coño, tiene que ver con, tú sabes, ahí metiendo la mano y conectando la vaina porque, ¿sabes? De repente hay momentos difíciles como lo hemos tenido y siempre aparece como una vaina así, pum, como una magia que, pum, ordena todo. Claro. Increíble. Qué locura. Qué locura. ¿Cómo estuvo? Bueno, me voy, ya estuvo, a ropa, a ropa. Cualquier cosa nos vemos. Ya te dio calor, ¿verdad? Un poquito ahora sí. Ahí te vi que estuviste con, ya en el retiro de Miguel Cabrera. Verga, ¿Qué tal estuvo eso? Qué increíble, impresionante. Muy emotivo. 13 también estuvo. ¿También los tres o no? Sí, lo único que no fue, fue Pedro, pero, marico, o sea, para mí lo más impresionante siempre va a ser estar rodeado de puros gringos donde estábamos sentados, ahí cerquita, y un poco de gringo, o sea, señora, con niños, tal, abuelos, de todas las edades. La gente llorando a mocos sueltos como si estamos hablando de, no sé, de Beirut o qué sé yo. Y con camisas de Venezuela. Con camisas de Venezuela y escuchando el himno y viéndote cantar el himno que uno sabe su himno y la gente viéndote como queriendo, como cuando tú sabes que la gente quisiera hacerlo, que dijera, coño, yo quisiera saberme ese himno, cuando tú te quieres saber una canción. Yo cuando hoy pongo un juego a los Marlins ahí del himno, el himno. Ver cantar el himno nacional en el estadio lleno fue algo que jamás olvidaré. Eso es una. Y la otra cosa que nunca olvidaré y se lo dije a Miguel de hecho, fue, coño, ver la grandeza de este deportista hablando netamente como deportista y a su misma vez que uniera su vaina de deportista con ser humano de sentirse como se sentía y, vega, las palabras que dijo que fueron tan precisas y tan, y se ve que fueron tan auténticas porque fueron muy pocas pero lo que dijo, o sea, no faltaba ni más ni menos y esa vaina, yo salí de ahí con este chamo, salimos de ahí, yo salí con una inspiración como cuando tú ves un partido de fútbol de que el equipo que te gusta sale poneado después a jugar igualito, como salí ahí mojoneado como diciendo verga, o sea, es la vaina más arrecha que he visto en mi vida es esta vaina que está pasando aquí, fue increíble, de verdad que sí, fue muy emotivo, muy emotivo. Y la gente con los bling bling, todo era así. No, y allá que Miguel Cabrera es un mesías. Claro, por eso. No, no, es Dios, es un Dios, es un Dios. O sea, es un Dios. Está en todas partes, en todas las vallas, en todas las partes, Mickey, Mickey, Mickey. Y eso es el estadio del Comerica Park que se llena. No, fue increíble, fue realmente una experiencia inolvidable, de verdad. ¿Ustedes cantaron allá en Detroit? Sí, cantamos después del show, sí, aparte, pues no. ¿Cantaron allá por Detroit? Por Detroit. Ok. Aquí no hay miedo, chinazo. claro, aquí estamos tranquilos, esta es una zona a salvo, Wudú. Mira que... Salvo aquí, safe zone. Igualito, aquí, pero ya cuando vean programado. En los comentarios de YouTube no. Por Dios, muchachos. El 2 de diciembre viene tema nuevo, single nuevo, el 3 de diciembre, el 3, perdón, perdón, el 3 de diciembre sale el single nuevo, el que le sigue a Descansa, el primero fue La Ley, luego Descansa, ahorita viene uno que se llama Con Cancha. Con Cancha. Con Cancha. Deja que la otra vez hicimos una parte de esa canción aquí, que salió en el Patreon. ¿Cuánto sencillo sacamos antes de sacar el disco? ¿Cuál es la recomendación? De la... ¿De cómo así? ¿Cuál es la recomendación de ustedes, o tú también como músico, de cuánto sencillo sacamos? ¿Antes el disco? Coño. Marico, ahorita yo creo que no hay regla, ahorita no hay regla, weón. Marico. Ahorita es lo que... 1500 dólares por esa vaina. Lo que a ustedes le de verdad... ¿Mi tapa acá? Yo siento que ahorita es como que lo que tú sientes que por ejemplo de qué se trata el proyecto, el disco, ¿Cuál es el mensaje que quieren dar? No sé, ahorita estuve... Hace poco, hace no mucho me leí un libro de Ross, ¿sabes Ross? Sí, claro. El carajo agarró y dijo, me daba cuenta antes que era la razón por la que no me escuchaban que yo sacaba discos y nadie lo escuchaba, escuchaban la primera canción y después no escuchaban más. Sacó una canción todos los días. Entonces empezó a sacar canción pero metralleta y ahí fue cuando... Y era lo mismo, ya la música la tenía, era... que por lo menos se puede hacer una a la semana. Entonces cuando vienes a ver tienes dos meses que sacas el test del disco en dos meses haciendo cada semana una o, ¿sabes? Ojo, te estoy dando aquí ideas de... Pero yo siento que hoy en día no hay regla de... El peo de eso es caer en la música desechable. Ese es el único problema. Que no va a ser un clásico, que no va a vivir más de tres meses, que se va a olvidar y eso también puede ser un coño, el otro de la cara... Pero que lo saques el disco al final del... Al final de la historia ponte que tú puedes sacar... Pero se está viendo cada vez más como música desechable cada vez más. pero ponte que puedas sacar tipo una semanal y la última canción sale con el disco en vivo, el disco. Y sale el disco. Y coño, pero le diste la oportunidad a la gente de que la vio porque a veces sale un disco y no ven la canción. No ven el disco. Yo creo que también es como le funciona a cada artista porque fíjate, en el caso de Tres Dueños, siempre le ha funcionado... O sea, fino a los sencillos y antes uno lo hacía pero un sencillo antes duraba tres meses y después de tres meses sacabas el otro y después venía el disco probablemente. Ahorita tienes que sacarlo cada mes o depende como... A nosotros nos ha funcionado así pero en general con Tres Dueños nosotros sacamos el disco y sabemos que la gente va a escuchar el disco completo para ver qué es lo que hay. ¿Cuántos temas? De hecho en el rap es así. Generalmente en el rap es así. ¿47? ¿47 temas en el álbum? 45 temas con 10 interludios. Y una película... Te la creo, hermano. Es mentira. En serio, vale. Deja el chalequeo, mamá. No, pues, perdón. No, porque la gente... No, vale. Me dieron 14 temas nada más. No, pero... Te di el día libre para escuchar el álbum. No, pero sí. Yo estaba anotando el otro día en una agenda organizando cosas y me di cuenta que tenemos 10 interludios. Fácilmente como 20 temas. Como 20 temas más o menos. ¿Iban a salir todos? No sabemos si van a salir todos pero es que lo arrecho de este disco que es lo que decía 13 que, chamo, porque uno lo puede decir objetivamente sobre todo porque uno ya está grande. Uno no va tan gafead para que escuchen el disco y tal. Uno sabe, uno no tiene nada que demostrarle a nadie al final. Pero, coño, el disco es muy arrecho. En realidad el disco está quedando muy arrecho y no hay una canción de relleno como por ejemplo yo siento que en Grandes Léxicos para mí en lo personal habían canciones que eran relleno. ¿Cómo cuál? No porque sean malas pero... ¿Cuál te parece un relleno que salió de ahí? O sea, me refiero a relleno no en el sentido de que mala esta canción y nada. Cuidado con eso que... Pero, marico, el lujo y detalle de este universo esa canción a mí no me gusta y no pasa nada con eso. ¿A ti no te gusta originales? No pasa nada, exacto. Y no pasa nada, a la gente le encanta. O sea, no me gustaba pues antes. Ya yo lo expliqué, claro, ya la amo. Pero, para hace un año no. El dicho se dolió. No, me duele. Cuando viniste solo para el podcast ¿no te gustaba? No me gustaba pero te dije que la entendía, les dije ya la he logrado entender y he aprendido a quererla porque coño la... Ese va a ser el titular de la prensa. Que no te guste no significa que... Entiendes lo que te quiero decir, entiendes, o sea, como que no hay una canción que tú digas coño, esta canción está de pico pero está ahí. Creo que se lo dijimos antes. Es estándar. ¿Cuál es tu favorita? No hay una estrofa. ¿Cuál es tu favorita? No hay una estrofa en el rap venezolano que sea tan icónica como esa. Es un himno. Y punto. Claro, pero tú no hay. El disco nuevo es que el disco nuevo no tiene... Canciones de relleno. cuando lo veas tú dices, marico, esta canción es buena, esta también, esta también. Entonces, aquí es lo que me refiero con esto, que a todos, a los tres, estoy seguro que nos gustan todas las canciones del disco, que eso es raro. Seguro hay una que te va a gustar más, esta no tanto, esta la hago porque bueno, está de pinga, pero... Y hay igual funciones de salsa y todo. Claro. Ahora, ¿cuál no le gusta a Trece de Tresueños? No me gusta Pou. A ver, no me gusta Pou y tampoco me gusta. A serio, están jodiendo los cables, tenemos que cambiar esos cables. No me gusta Pou. Coño, están jodiendo, están jodiendo. Creo que sería la única. Se hacen la paga con los cables. Sí, creo que sería la única. Pero ¿sabes qué es interesante también? ¿Sabes qué es interesante? Están jodiendo. No te muevas mucho, maldito. Están jodiendo, están jodiendo los cables. Cambiarlos. Agárralo así, mira, mira. Hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Exacto, darle la pajita como le gusta. Así, ok. Como le gusta al vecino. Lo importante es que estamos viviendo en este momento y sí quería tomarme este momento para decirlo que estamos viviendo en el momento del rap venezolano. Del momento. Verga, pana, histórico, porque tengo que nombrar a los otros artistas que también están haciendo lo suyo con muchísima seriedad, con un gran equipo. Entonces uno ve que uno está aquí, nosotros estamos por aquí, pero de repente ves que Acapella está representando Duro por allá, Neutro está representando por allá, Beja Zupa por allá, Achucho en Europa. Esa vaina, en este momento lo que está pasando y mi respeto por eso porque no es que esto es un movimiento de un movimiento general que está representando y que está llevando Venezuela muy en alto y cada uno de ellos está poniendo su grano de arena y como que eso para mí es importante recalcarlo, pero firmemente. claro. Aquí picándote lo esencial que fuiste tú para que el rap venezolano, o sea, tú eres una pieza importantísima, que no todo el mundo lo sabe. La gente sí lo ve, a veces lo ve, lo sabe, pero no saben tanto de lo esencial. Sobre todo los nuevos, las nuevas. De tocar las canciones en la radio, de la producción, de muchas cosas que si, por ejemplo, te sacan a ti de la ecuación, Maricu, todo eso ha sido una historia completamente distintísima. Igual que los tres. Siento yo, ¿no? Igual que los tres. ¿También? Sí. Igual que los tres, ¿no? Aprovecho también, con eso que dijiste, me recordaste, coño, le quiero dar las gracias a la gente de los premios Pexi por los dos premios que justamente es eso, es el trabajo de también un equipo por los premios que se ganó y ESPN, la canción que hicimos, Acapela, Apache, tal, Tao, coño, que ESPN y que inspirador es eso para todos nosotros, los guarados, ¿sabes qué? Eso es una inspiradora para ellos, ganarse dos premios Pexi que representan los mismos señores que ganarse un premio en cualquier otro lado, es un premio, coño, respetable y que te motiva igual y que te inspire igual y que tiene el mismo valor que en cualquier otro line. Chamo, pero ESPN no les mandó un mensaje como que coño, gracias. Coño, al lado. ESPN. Estamos esperando cualquier cosa, buena o mala, pero que... ¿Nunca hablaste con Daniela Barranco de eso? ¿De qué? De la canción de ESPN. Sí, no, claro, y le gustó, le encantó. Claro, yo la he visto vacilándose la canción, por eso te digo. Le encantó, le encantó la canción, yo empecé que, o sea, sentí un poquito de coño, no sé, pero bueno, fue algo que fluyó, no fue tampoco que fluyó eso. Seguro en el que elegió la chalequeada. Es que estaba rimando. Y yo lo iba a quitar, yo iba a quitar esa rima de la vaina y entonces Jack Russell y todo, no, no malico, no puedes quitar eso y a ella le encantó. Y fino que... Siendo tema, y bien merecido. Y eso es un trabajo en equipo que se hizo y que así mismo, como cada uno está poniendo su grano de arena en cada lugar... Apache también, Apache también haciendo lo suyo. no se me pueden olvidar todos estos nombres. No, hay burda, hay burda, hay burda, solo... No, Apache es que también picarle el quesillo porque no es solamente como que lo que hace, sino mantenerse como se ha mantenido Apache. No, el físico, mano, el físico. No, también, güeyón, también, pero... Oye, eso también es inspirador, güeyón, arrechísima, un tipo, claro, vale, Apache tiene 70 años, y está igualito como... ¿sabes? Literal, Apache tiene 70 años, ¿sabes? Como 75 años. Está lluquísima. Es un maestro, un profesor, un cancerbero, que también dejó un legado bien malado. Ah, bueno, también, imagínate, imagínate, ni hablar. ¿Lo llegaron a conocer a él? ¿Hoy habíamos hablado de eso? Sí, hablamos de eso, hablamos de eso. Qué duro. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Hay más raperos por ahí que están, que bueno, uno se les olvida también que... Sí. La nueva, la nueva, hay una nueva escuela. La nueva también, la nueva también. En Caracas hay unos chamos, güeyón, que agarraron conceptos que venden pan, y se montan a vender pan, y rapean, güeyón, pero la vaina es candela. Vea que eso está bueno. Burda de bien. ¿Freestylean? ¿Cómo tal? ¿Cómo se llaman, Pedro? Marico, perdónenme, bro, no me sé, no tengo el nombre, pero son unos monstruos. Comenten aquí, comenten aquí en los comentarios, que seguro hay gente... Comenten aquí, que seguro lo van a ver, yo les mando un saludo. que lo pongan. Además, es sabroso el pan, y los chamocan también, y los chamocan... O sea, aquí, hablando de los no conocidos, que hay millones, güeyón, millones, y son burda de bueno. Que obviamente, a mí siempre me dicen, coño, que apoya, que... para que nos apoye. Mano, vamos a apoyarnos, somos venezolanos, mano. a mí esa mierda me la paso por el culo, olvídate. somos venezolanos, mano, para que nos apoyemos entre nosotros, hermano. Mano, que vamos a llegar, somos el Darío, hermano, para que nos apoyemos entre nosotros, Qué huevo, esa mierda. Yo lo que digo es, chamo, a mí cuando me dicen, apoyo, le digo, mano, quiere que tenga un consejo, a veces caigo mal, pero el mejor consejo que es, es jódete, vive tu mierda, vive tu vaina, como en realidad ahora tienes que vivir, para que cuando llegues y saques tu vaina, o sea, tú digas, verga, eso se llama sacrificio. Yo sé que quizás a veces uno no se siente tan... Trabajar también. Yo sé que eso no tiene el mayor orgullo, es normal, pero es parte del proceso de lo que se estuvieron que mamá, para llegar a donde están ahorita, que huevón, es parte del... No todo el mundo tiene los mismos... ¿Cómo se dice? Recursos. Los recursos. Nosotros no andamos... Yo no creo que nosotros andamos con esa cuando comenzamos. Es que eso es lo que quiero decir. Nosotros no andamos con esa vaina, pidiendo vaina. Y lo que dice el Bú, que él tiene su manera particular de decirlo, pero yo lo entiendo perfectamente, y estoy de acuerdo en prácticamente el 90%, porque 99%, y te iba a decir 100%, menos mal que me... Porque, bueno, igual tenía el show de aquí. Claro. No voy a decir en tu comentario. Pero, hermano, ¿no llevas 100 años con ese show? Pero, hermano, no, que se siente un poco... Agobiado. Un poco agobiado. Pero lo que te iba a decir, hermano, que es verdad, ¿Estás agobiado? Un poco por la acidez. Bueno, ¿me hablo o me voy? Dale. Suéltale. Marico, que... Pero está agobi... Dale. Esta es la suerte. ¿Qué tal? Está pagando los rones, gente. ¿Qué tal? Afinación perfecta. Disculpame. Esa parte del show es arrechista. Esa mierda. Tienen que ver... A ver, ustedes lo viven. Yo lo viven. A ver, discúlpame. No, 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 que en verdad, o sea, echa el nebola, marico. O sea, está bien que uno sí apoye porque yo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, yo, el Zahue, por ejemplo, un rapero venezolano que está en Colombia me escribió y yo lo vi, pero fue tan genuino y el impacto fue tan arrecho lo que vi y dije, marico, ¿cómo? O sea, es un monstruo, para mí es el mejor de esa vaina, como yo no voy a apoyar a este pana. Claro. En lo que sea que pueda. Pero, segundo, que obviamente no vas a tener tiempo para hacerlo con todo el mundo y aparte, si te mandan algo donde la vaina no es ni estándar, como tú le dices a un chamo y le jode su vida diciéndole, hermano, te faltan los repiques, o sea, ahora es que te falta, ¿sabes? Échale bola, no estás todavía en nada. Es preferible no decir nada, ya, y sigue echándole bola, pero ahorita que lo podemos hacer aquí en la cámara, coño, como dice 13, cuando tú, o sea, nosotros nunca estuvimos en esa y no es por criticarlo, cada quien tiene su manera, pero como la vaina del internet te da un acceso tan directo a la gente, a los artistas, que tú crees que puedes escribir como que, hermano, como lo que estábamos hablando y que, hermano, te estás achantado en Utah para llegar a mi tal, así como que si estamos... Yo siento que, voy a sonar frío con esto, ¿no? Pero yo siento que eso es flojera de estar pidiendo apoyo. Verga, yo no lo quiero criticar, pero yo tampoco, yo nunca me he visto y creo que no me gusta, no me sentirá honorable si yo estuviese por ahí, coño, maño, apóyame, lo ha salido de mi boca, huevón. Aparte, aparte. O montame en esa tarima ahí, para abrir, con la vaina. Uno piensa como que, coño, hermano, tú crees que haya chance, pero no, apóyame ahí, que estamos... Y yo pido algo cuando yo me siento que digo, ok, estoy listo, pero yo no voy a lanzar una vaina cuando no está listo. Es que la música es la que debería hablar por sí sola, no el artista. El apoyo llega solo. Si la música es arrecha, si tú eres bueno, te va a llegar hasta lo temprano. Si eres malo, si eres malo, no va a llegar. Pero puedes mejorar. No, pero yo estoy hablando de malo, de que no hay vida. Está el factor también, de que no hay video. Está el factor, antes de que haya, sí, de lo que estamos hablando ahorita, de que puede ser muy bueno también, pero quizás le estás mostrando tu arte a la gente no indicada, y eso está bien, pero tienes que darte cuenta. Si tú sabes que tú te dices, yo la estoy rompiendo, la gente no le indica, me voy para otro lado, y me voy. All right. All right. Lo que quería decir era que, aparte de eso, hay gente que es muy malagradecida, a los cuales ayuda, o a los cuales le tiendes la mano, de una manera o de otra, y después terminan con una ridiculez, o haciendo cualquier payasada, que al final no lo jode a uno, porque uno ya es quién es, sino que te jode a ti mismo, pero si tú dices, coño, qué flojera, tenés que perder tiempo, ¿viste? Por eso es que entonces a veces uno, se pone odioso, como dice el Hugo, entonces dicen, coño, entonces son unos, entonces creen una super... ¿Estás viendo? ¿Quieres que te diga? Ah, estás viendo. Pero lanzan, David Comedia, marico, David Comedia. No, vale, mentira, me quedé frío yo, coño. No, ¿qué pasó? Yo buscando la... La música buena llega y hace lo suyo. No, es eso también, es que lo que pasa es que a veces no solamente es el talento, también está la disciplina. Si tú no tienes disciplina, marico, no vas, tampoco vas a, en ningún terreno, ojo, tampoco lo vas a llegar, porque a veces, sí, entonces a veces creen que porque tienes talento, creen que todo el mundo te tiene que poner una alfombra porque llegaste tú. Claro. Yo veo la gente, hay mucha gente con, mira, hay mucha gente, sin mucho talento, pero con tanta disciplina. Marico, que ha llegado tan lejos. Que quedas loco, hay gente que tú le dices, está aquí a las siete y están a las cinco, marico. Yo quería hacer una, yo quería, yo tengo una idea, quiero hacer una pregunta, también para la audiencia, o sea, no para la audiencia, sino a favor de la audiencia, por ejemplo, a cada uno de ustedes, por ejemplo, ¿qué dato puedes dar tú, cuando tú te sientas en el estudio y empiezas a escribir una lírica? ¿Qué dato? ¿Qué dato? ¿Qué consejo puedes dar? Porque te veo que te sientas en el, te sientas en el estudio, no sabes qué vas a hacer, empiezas a escribir, y yo no lo entiendo cómo lo haces, qué dato puedes dar a los jóvenes para desarrollar. Esa pregunta es súper buena, ¿por qué? Porque. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu método? Hermano, yo tengo que decirlo, y que suene como tenga que sonar, pero tengo que decir la verdad, en honor a la verdad, tengo que decir, es una vaina innata, es una vaina innata, eso se lo puede preguntar al vudú, tú lo sabes, se lo puede preguntar a mi familia, eso es innato. Yo llego, y yo estoy confiado, de que voy a sacar una vaina arrecha, sólida, en ese momento, o en mi casa cuando la escriba, o si me mandaron una pista, o de cualquier manera que sea, eso es una cosa innata. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo recomendar? Eso, busca lo que en ti realmente es innato, no necesariamente, si estamos hablando de rap o lo que sea, pero en la música como tal, si tú consideras que realmente tienes algo en la música, que tú te sientes identificado con la música, que hay una energía en ti que te lleva hacia la música, busca dónde está lo innato, y ahí es donde tú vas a hacer algo relevante, y algo trascendental, cuando buscas lo innato, como tú, tú sabes que tú vas a hacer algo, y yo, cuando tú me lo mandas, tú me mandas a mí, el coro de con cancha, y yo digo, o sea, marico, no hay otro coro que no sea este, o el bubu sale con un coro, no sé qué, y yo digo, es que no hay otra manera, ¿sabes? Eso es innato. Yo pienso que hay dos tipos de personas, en este tipo de cosas, que están, los que piden oportunidades, y los que buscan las oportunidades. Eso. Se las ganan. Se las buscan. Se las buscan. O sea, tú buscas la oportunidad, no las pides, sino que tú ves dónde está la oportunidad, pero tú ves una oportunidad aquí, y ella es donde se mete. Y eso mismo va cuando uno va a escribir, uno va a, o sea, a todos nos pasan cosas, y está en uno ver en qué es lo que está alrededor de nosotros, y ver dónde están las oportunidades del día a día, para, uno tener esa musa para poder escribir. Yo no sé si, sí, yo no sé si en el primer programa, yo conté esta amécdota, con Rubén Blay. Yo, yo, en un tanto de esos camerinos que estuve con él, cuando hicimos la película, él me dio un consejo, marico, que para mí fue increíble. El tipo me dice, este, porque llegamos a tocar esta misma vaina, y el tipo dice, a mí mi papá, mi papá era, percusionista, percusionista, y yo le dije a mi papá, yo estaba carajito, él sabe, él, yo le dije a mi papá, papá, enséñame a tocar, y el papá le, le dice así, ¿qué le vas a aprender? El papá se sentó, pam, 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 y le enseñó lo básico, tu paca, tu pú, ¿sabes? Y entonces Rubén le dijo, ajá, ¿y qué sigue? Y el tipo le dice, ¿qué sigue? Ahora eres tú el que tiene que seguir. Yo te enseñé la clave. La entrada. La entrada. Ahora tú, entra. Métete en la vaina. Ahora tú ve que, descubre, descubre. Ese mensaje se lo dio el tipo, yo dije, marico, a veces es rudo, porque en la vida es así. Yo no quiero que tú me pintes a mí un paraíso que no es en realidad, no me lo vas a dar. Ponme la realidad, marico, que yo sienta, fuera de chinazo, el dolor de tener que lograr llegar ahí, y lo apreciar más también. Por eso digo, por eso cuando, y también cuando hablo con la nueva, tú hablas con un chamo, le preguntas, ajá, ¿estás haciendo música? Sí. Y yo digo, ¿vas a hacer un disco o vas a soltar tema por tema? Y los chamos de ahorita te dicen es tema por tema. Yo le digo, ¿tú sabes lo que para un músico de cualquier género, hacer su disco? Totalmente de acuerdo contigo, hermano, eso se ha perdido. ¿Sabes lo bonito? Y ahí es cuando le llamamos, mi hijo. No dejen que pierda. Yo ahorita saco un disco también. Importantísimo. ¿Vas a saco un disco? Sí, claro. Qué fino, importantísimo. Hay algo, hay algo del sencillo, hay algo del sencillo que no flota, y el disco es algo que queda para siempre. Tú sabes que una de las vainas que yo más disfruto es el proceso de hacer un disco. Lo que sufre, el peor, hasta tarde con el productor, con tu ingeniero, dale, no, marico, estaba ahí, no, todo ese proceso, yo digo que eso es lo bonito de esta carrera. Escoge el orden, el orden, la vaina, que tenga sentido. Esta no entra en el disco porque no va con el concepto. Nada más esas cositas tan detallitos. Eso, yo le digo a los chamos nuevos, le digo, marico, quítate esa mentalidad, porque ahorita los temas, antes me duraban dos meses, ahora cuánto duran, 15 días, un sencillo, bueno, y después te están sacando el otro. Eso no, lamentablemente es lo que está pasando ahorita, el mercado lo hace a uno que sea así. Yo lo veo como la carrera musical, como fue la carrera espacial en algún momento, de quien llegaba primero, de la carrera musical, de quien saca más. ¿Me entiendes? Sí, pero eso no. Entonces, yo le digo a los chamos. Eso sí, lamentablemente. Eso sí, y tampoco es, marico, no te, no te, no te, este, montes en la carrera de alguien. Si quieres, si quieres que esa persona te ayude, pidele consejo, güey, dile, ¿qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú para yo poder? ¿Qué hiciste? Mira, y eso no te asegura de nada. Eso sí es correcto. No te asegura de nada. Pero por lo menos, por lo menos recibes un punto de vista mecánico de cómo fue el proceso. Y de tres puntos de vista que te den, tú analizas los tres puntos de vista y llegar a tu propia conclusión. Es bien importante escuchar. Porque no te puedes casar con... Es bien importante escuchar y además no compararse con nadie. Señor, te acabas de decir algo. Porque mucha gente, mucha gente se compara con que, ah, este le pegó esto, este le pegó otro. Antes que el nigga suelte, que el nigga suelta un coñazo. Bombazo. ¿Tú sabes qué pasa burda a los DM? Cuando te ponen... Nosotros chamos sacan temas nuevos, videítos y vainas. Chamos no conocidos. Y te dicen, apoya con un comentario. Y yo a ese le digo, te faltó la palabra mágica, marico, decir por favor. Ya ahí está jodido. Apoya. Coño, apóyame. Coño, apóyame esta vaina. Y yo digo, marico, faltó la palabra clave. La palabra mágica se llama es por favor. Y gracias. Que no lo parezca. Y gracias. Y gracias también. Gracias se olvida mucho. Esa es la otra. Marico, yo a ese... Tú sabes lo importante que es agradecer y dar las gracias. Por lo menos esto, esto para nosotros, aunque ustedes no lo crean, para nosotros es súper importante. Esa es la ventana que ustedes nos están dando a nosotros. Yo se lo dije, se lo dije. Y con toda la trayectoria que tiene Tres Dueños, y sentarnos aquí, sabiendo que ustedes tienen un alcance, una pegada, una vaina. Para nosotros es un agradecimiento que ustedes nos den alcance. Y para nosotros también. Claro. ¿Me entienden? Que vengan ustedes el tiempo de... Entonces hay chamos que piensan que... Porque es que yo soy fulano y yo me lo merezco, y yo me tengo que sentar aquí. Y tú, Délia, darte con una piedra en los dientes que me tienes aquí. Mámenme el huevo. Así mismo. Mámenme el huevo. Yo no sé si está en la lana a poner pito, pero marico. Igual el pito se siente. Se siente el coñazo. Ay, así me está en la noche, así me está en la noche. Los pecaros. Los pecaros. ok, ok, Continúo con mis preguntas. Porque me chico... Pero déjame terminar eso rápido. Pero ya, el bombazo, el bombazo. No, son dos cosas que acotar. Acota. Primero es el... Una con lo que dijiste ahorita. Se nutren los labios. Una nutrición labial. Se va bajando. Mira, lo que dice el budo ahorita... Que por cierto, no se comparte. No se comparte. No se comparte. Todo eso. Pues los buenos modales. ¿Sabes? Normas básicas. Pero eso también incluye el tema de que... De la llegada también. Porque probablemente, puede ser que tú sí tengas talento y de repente quieras hablar con Isra o quieras hablar con Abelardo o tal o con el trece, con el budo, lo que sea. Pero llega... Bueno, ¿qué es lo que es? Cuando se presta un... por ejemplo. O cuando se presta que hay para ir para el poca. Cuando se presta ir para allá. O cualquier lo que era de esas así. Claro. Cualquier mala educación de esas. Marico, ¿quién te va a abrir la puerta así? O sea, es como cuando llegas a un sitio a comprar o lo que sea. Y lo otro era con el tema que dijo el budo de Rubén Blave. Es que... Lo que él está diciendo me lleva otra vez al tema innato. Su papá le dijo a Rubén, aquí está lo básico. Este es el masacote. Ahora tú... Busca tu camino. Claro. Es tu vaina. Busca lo que realmente es innato. Porque yo te puedo decir a ti, te puedo decir a ti, cómo yo escribo, cómo es mi fórmula, cómo son mis métodos. Pero si tú no tienes eso innato, ¿de dónde lo sacan? ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde tú logras hacer? Pregunta, y lo innato se mejora, ¿no? O sea, se... Claro. Se ejercita, se perfecciona. Se perfecciona. Se perfecciona. Porque si tú eres futbolista y naciste con esa vaina, con ese don innato de jugar, pues tienes que seguir practicando. Claro. Y aprendiendo. A mí en estos días me llegó un pana, un talento, un chamo, y me llegan y me dicen, Budu, ¿qué te traemos a este chamo para que le dé unos consejos y bajen y tal? Porque el chamo quiere emprender en la música y bajen. Y yo, ah, ok. Entonces me siento con el chamo y le digo, ajá, ¿qué estás haciendo? Entonces el chamo dice, no, reggaetón. Y yo le pregunté, pero en realidad, ¿qué es lo que quieres hacer tú? ¿Qué es lo que... No, bueno, reggaetón, porque es lo que está sonando. Va a pegar. Mamáme el huevo. Verga. Así no es. El chamo viendo la demora. Ese consejo no es muy... Ok. Sácatelo, pues. Bueno, dale, pues. Sácatelo, pues. Bueno, marico, porque es lo que está sonando. Pero a mí en realidad lo que me gusta es hacer merengue mambo. Bachata. Lanzate tu merengue mambo. Ah, tu merengue mambo. Si eso es lo que te fluye, ¿por qué te tienes que ir porque el merengue... Porque reggaetón es lo que está sonando. Ahí es un fauna. Sea original, sea original. Ahí perdiste todo mi respeto. ¿Me entiendes? Eso es hasta historia vieja que yo no sé cómo la gente todavía no logra entender esas guaynón y cree que incluyendo. A veces hay gente que no tiene ni siquiera ni un don para la música, hermano. Y quiere estar ahí forzando. Coño, no la force, güey. Sí. Haz otra vaina porque seguro tienes un don y no lo has visto. Un talento. Págame el estudio. No cuento con las vainas para que me pague el estudio. Le digo, marico, tú sabes las horas en un estudio cuánto cuesta. Y talentos como tú hay millones, güey. Hasta chamitos que son más arrechos que tú. Ojo, ojo. Y quiero hacer un paréntesis en eso. Si tú estás empezando, usted no puede estar grabando en estudio. Tenemos que entender eso. A usted le faltan muchos años encerrado en un cuarto con un micrófono chimbo y una interfase chimbo y una computadora chica para conseguir su voz. Para conseguir su voz y para darle duro. Usted no puede entrar a empezar a arrancar en un estudio así porque eso no es lo mejor. Y sobre todo ahora porque quizás antes, hace 30 años eso era muy difícil. Ojo, si tienes los recursos porque los tienes pero también tienes las ganas de bola a bola. Pero ya va, vamos a hablar una computadora PC. El interfase Focusrite pequeñito te vale 200 dólares. El de un canal. El de un canal. Y el micrófono te vale 99 dólares. Y ese es fino. Y el de 99 es bueno. Y cuando yo me metí a DJ y me tuve que comprar mis platos, los Technics 1200 son carísimos, brother. Sí, bro. Y tienes que comprarte tus Technics y tienes que echarle bola y buscarle. Yo no puedo aprender, no, déjame ir a un sitio y ir a donde me dejes mezclar. No, no, no. Marico, mis equipos de música han sido el trabajo de una vida, marico. ¿Ves? Que poco a poco es como que bueno, ahorita me va a comprar tal, ahorita me va a comprar tal, ahorita me va a comprar tal. Que ahorita, bueno, uno está enyerrado, pero marico, ¿sabes? Tú te vas a marcar una bola. Por eso es que yo siempre estoy como que, verga, los equipos los cuido así como que coño, entonces. Los ves a la vida. Sí, marico, porque uno es el que sabe cuál es lo que es el mamón para tener su vaina. Y que mira, marico, párpame tus equipos ahí porque yo he grabado una vaina que voy a tocar en tal lado de la vaina. Marico, el otro día me pasó una vaina tan chima, hueón, que fui a un show y el chamo dejé el strap y yo dije, marico, yo no presto mi guitarra. Bueno, marico, te voy a prestarme mi guitarra. Yo dije, pero me salió del alma de, dale, te la voy a prestar. Marico, el bicho se llenó la vaina de pintura, me llenó la vaina de pintura, se le cayó la guitarra y me abrió un hueco. Todo en una bola. Boca, boca, él sabía, él sabía, él sabía. Se le cayó la guitarra y le abrió un hueco, mano. Pero tú sabes, la rechera de la vaina, en una guitarra nueva que es la primera vez que salía de mi casa. No, no, pasa lo mismo con los... Mano, no, papi, no, yo no puedo, ¿qué voy a hacer? Ya la vaina está hecha y yo dije, aprendí yo y dije, eres un huevón, yo mismo. Sí, ¿sabes? En realidad, en realidad. Y yo dije, ves, por eso yo no la presto. Entonces cuando uno va para la vaina y dice, no, se rechan contigo, este bicho es la grandeza que no te presta la vaina y bueno, pero está. Y en tu caso, Abelardo, que tú eres actor, tú estás mamado, tú sabes, quémate las pestañas para meter tú un personaje, lo que has hecho, los castes, entonces va a venir un huevón que entonces llegó ahorita a Miami y te digo, coño, Abelardo, méteme ahí en el sábado y tú le dices, papita. Te lo han dicho, te lo han dicho. No, no, no ha pasado, no ha pasado, pero yo creo que también el tema de la actuación es diferente porque también es más como un proceso de pasar por algo como un casting y ahí ves en verdad lo que estás buscando. Ahora continúo con mis preguntas y ya me dejan continuar. ¿Tú no estás entrevistando a nosotros? Sí. Ok. Ya le hice la pregunta, la tuya. También para la audiencia, para que la audiencia sepa, parte de tu gran éxito como artista no se puede negar que ha sido el éxito mediático que tienes. Ok. Estoy hablando sinceramente. Sí. ¿Qué consejo puedes dar a la gente de cómo eso, que también sé que es innato porque es una vaina incontrolable, pero que puedes hablar de eso porque mucha gente, coño, te admira por eso también y eso yo estoy seguro que la gente quiere escuchar. Mira, obviamente el fuerte mío no es el rap, el fuerte mío es la actuación, el fuerte mío es mi imagen, el fuerte mío es el... La presencia. La presencia, los hooks de las canciones, los coritos, las vainas. Y la parte mediática. Y lo mediático. Lo mediático. ¿Qué pasa? ¿Qué te puedo decir yo? ¿Qué es lo que...? Porque yo no he esforzado ni he querido. Mira, yo voy a ser el tipo, marico, eso es algo que, como lo acaba de decir el señor, innato. ¿Sabes? Yo nací con esa, con esa magia, con esa luz. Ok, pero un consejo así que le puede dar. El consejo es que seas real. El consejo es que seas tú siempre. Genuino. ¿Me entiendes? El consejo es... ¿Qué ejercicio puedes hacer para llegar a esa absoluta realidad? Porque hay gente que es como 50% real. Lo que pasa es que yo soy un tipo muy extraño y es el que me conoce más que todo este personaje. Yo soy un tipo muy encerrado. Yo siempre he estado encerrado, me encierro en un cuarto y vivo, me meto en mi soledad. Marico, acabaste de decir lo que yo estaba pensando en este preciso momento, que tú para encontrar, para tú saber quién eres, marico, necesitas tiempo solo. Me entiendo. Soledad seria. Te estoy hablando seria de estar solo un poco de tiempo porque tú no puedes saber quién eres, huevón, si tú no estás solo. Sí. ¿Qué carajo soy yo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo tal? Pero tú no lo vas a hacer porque si no vas a hacer una copia de alguien siempre, huevón. Me entiendo. Siempre vas a hacer la copia de que está al lado tuyo, la vaina, no vas a hacer tú nunca. Soy muy criticado porque a veces me dicen que tú no rumbeas, que sal. Marico, yo he estado, mira, yo estengo viniendo a los Estados Unidos hace 20 años que tengo 20 años de visa y a estos panes a veces salen a camino a Nueva York y yo quiero estar encerrado en mi cuarto y estoy dicho, marico, te he dicho, ¿qué hacer? Y marico, para mí es una felicidad, una tranquilidad, una paz cuando estoy solo en mi cuarto, tranquilo, pensando. A veces yo digo, marico, a veces me estoy, yo chamo, yo antes, para escuchar música y para, yo me mecía, ¿te acuerdas? Yo me mecía, marico, yo así, con una almohada y una dormilona, ¿cómo se le puede decir? la mantica, con una mantica, como Chaly Brown, ¿sabes? La mantica es sucia, que huele mal, que huele a mierda, esa bicha, yo la tengo y soy feliz, ¿cierto o falso? Tipo Burderraro. Yo, es súper extraño y yo a veces estoy en mi cuarto, marico, estoy así, huevón, y lo que estoy es, huevón, maquinando, pensando, a veces que de repente si tengo un show, ya yo me maquino el show, ¿cómo voy a entrar? Marico, y a veces me pasa que lo mismo que estuve pensando, lo mismo que estuve, me pasa en la vaina, y a veces que, me va a besarse una gente, en el público, me besa una tipa, o me llega, me imagino que en un show así tal, de repente una tipa me va a tirar un sostén y en el show me tiran el sostén o me tiran la pantaleta. Claro, ley de atracción. El poder de la ley de atracción. Es una vaina, entonces, por eso yo a veces me digo, marico, soy la persona más extraña del mundo porque soy así, pues, soy muy, soy muy yo, muy bien en mi mundo y cuando estoy en mi casa así también estoy encerrado, eso sí, yo para estar encerrado tengo que tener todos los juguetes, tengo que tener mi creepy, tengo que tener mi nevera llena, tengo que tener toda mi guadonami, pa, 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 mi internet, mi vaina, ya no tomo por el pedo de la azúcar, pero. En pandemia estaba la piedra de los riñones. En pandemia, para cuando muchos se estaban, yo estaba tranquilo, inclusive Tego Calderón lo dijo, le dijo, aquí hay muchos que están chillando y están en sus casas, imagínate que están presos. Claro. Una vez Tego lanzó eso en pandemia que le dio frío a más de uno y la verdad fue, un poco de huevones que, marico, estás en tu casa tranquilo, no, que no pueda, que me llego. haga que caigas preso, marico, para que tú veas lo que está encerrado en vez de ahí lo que está en la calle, ¿entiendes? Entonces, en pandemia yo estaba feliz, brother, feliz, además que todo me llegaba a mi casa. En pandemia fue el momento en que llegaron todos los intercambios de comida, de todo, era re hecho, porque yo un momento que llegó hasta McDonald's para mi casa. Imagínate, sabe que McDonald's tiene, no sé si le das un pittico a esto, tiene como un impacto en los carajitos, que cuando ven la vaina, chamo, cuando yo ya salía a rescatar, pero no eran para mí, eran para mi sobrino, y cuando salgo, veo en toda la calle llena de niñitos, así que McDonald's lo veía la ven y tal, o sea, pura, pura, o sea, yo tenía todo cuando estaba encerrado, era una vaina, alechísimo, y yo no estaba aburrido, claro, yo no estaba aquí, qué verga, me voy a ver aquí, yo estaba feliz, porque soy empecibacigo, yo tampoco, continúo, voy contigo, ay papá, ya de la música hablamos el episodio pasado, háblame un poco sobre el podcast y el éxito, y cómo se hace para durar tanto tiempo, y no perder el, el respeto que te han ganado, el edge, y como, qué puedes decir, porque sé que están comenzando un pocotón de podcast, y qué puedes decir de eso. Lo que siempre pensé desde el día uno fue, algo que da de la mano con lo que dijo él, ese genuino, porque si, si con algún proyecto tuyo, no hay una actuación, o un personaje, que sí, puede estar en un personaje hasta cierto punto, pero eventualmente te vas a ladillar, te vas a aburrir de eso, y ahí es cuando ya se empieza a tirar tres pedos con el tiempo. Ok. Entonces la manera de no cansarte es simplemente eso, es como, cuando se prende aquí el micrófono es el mismo irra que cuando está afuera. Entonces, entonces, ¿sabes? No me voy a aburrir, porque cómo te aburres tú de ser tú mismo. No te aburres, estás dándole. Igual que con, por lo menos, la música, yo hago un género que no es el más popular, es punk rock, pop punk, entonces como, ¿sabes? Pero me sale a mierda, es lo que me hace feliz, porque si vas a hacer otra vaina, me haré como a ladilla, y no va a ser yo, y entonces, ¿qué ladilla hacer esto? ¿cuáles son las tres reglas de buen podcast? Las tres reglas de buen podcast. Verse bien. Ajá. Interesante. Que eso va de la manera verse cool también. Importante. Verse bien. Que se escuche bien el audio. Es un podcast. Exacto. Es la parte técnica. Hay gente que lo escucha, no todo el mundo lo ve. La parte técnica. La parte técnica. Que se escuche... Que esté cubierta. Que se escuche bien. Y que haya respeto. ¿Hacia quién? Hacia todo el mundo. Hacia el público y hacia tu compañero. De bola. Porque si no, no hay aguante. Buena respuesta. Así es. Buena respuesta. Y creo que por eso hemos durado 347. Yeah. Siete. Es este, creo. Durará más, bro. Durará mucho más. Los felicito. Y uno está tranquilo, uno no está como que, agotado. Claro. Que le diga el podcast, que le va a decir, no, porque está haciendo... Te lo está disfrutando. básicamente vamos a hablar con la cámara prendida. Claro. Y tener conversaciones con gente también que uno admira, con gente que... Con la que nunca has tenido un tema de conversación. No sé, yo he tenido gente aquí que nunca... Con la que nunca he hablado. Pero nunca ha sido alguien que no tripeamos. Claro. O sea, como que alguien así como que venga y que... Es importante. Como que... Bueno, ponte que no nos conozcamos en persona, que no es la mayoría, han sido muy pocos que no nos conozcamos en persona, pero ya uno sabe lo que hace, uno tiene un tipo de como que coño... Y aprende. Me gusta lo que hace, me gusta tal, sé cuáles son los valores de esa persona, entonces como que sabes, ¿no? ¿Sabes cuánto he aprendido por este podcast? Sí, ¿no? Me imagino. Claro, vamos a hablar de repas. Voy contigo, voy contigo. Ah, Ya estás comenzando duro en el stand-up comedy y te veo, te sigo con los... O sea, tienes todo como montado como debe ser. tus skits, los cortos, ya entraste por la puerta. Eso es arrechísimo y burda admirable para venezolanos también porque tenemos una historia stand-up comedy pero son pocos los que realmente como que realmente cuelan y la llegan, ¿no? Claro. ¿Qué has visto tú en este proceso que te ha ayudado que tú dices, cuño, esta vaina no joda, me ha ayudado a entrar así o que... Ahorita me estoy lanzando es el experimento. O sea, el experimento en el sentido de, ok, le he abierto a comediantes que son conocidos y por lo tanto de su público hay gente que me conoce porque, no sé, yo llevo 10 años haciendo redes sociales, el podcast, y entonces me monto, es Abelardo y he hecho el experimento de montarme en tarimas donde no me conoce absolutamente nadie. ¿Cómo es eso? Me monté el sábado en un... de un comediante peruano y eran puros peruanos y nadie sabía quién era yo. ¿Y qué pasó? Bello. Bello. Bello, bello. ¿Los peruanos bellos? ¿Qué aplicaste? ¿Qué aplicaste? ¿Qué aplicaste? ¿Qué aplicaste? ¿Qué aplicaste? ¿Qué aplicaste? No, eran bellos. ¿Qué apliqué de qué? O sea, de técnica para que... Exacto. No, mi rutina. ¿Tu rutina? Mi rutina que ya la había trabajado en otras tarimas, que sabía de qué era lo que iba a funcionar. Interesante. Entonces, sabía ya que iba a funcionar y en verdad lo que he estado ahorita es preguntándome, montándome, probando material, probando material, dejando los nervios, porque yo, los nervios es lo que más me ha... Pero cuando no los tenga esos nervios, marico, usted se jodió. Eso se entrena. Exacto. Y se controla. Se aprende a controlar. Lo que... También quería preguntarte, ¿qué es lo que yo siente? A mí siempre me han hecho propuestas de hacer stand-up. Y... Estanco a mí. Sí, vaina. Pero yo no... De verdad, marico, con todos los jodeos que no puedo, marico. Lo he pensado, me he puesto, pero no puedo. Porque soy muy picado. Si de repente yo digo una vaina y no la risa... Exacto. ¿Puedo o no he querido? Pero ¿cómo haces? No sé si te ha tocado alguna vez que estás en tu plena ver y ser un huevón, porque nunca falta un mamá huevo. Ajá. ¡Huevón! Y tal. ¿Cómo haces? Crowd work, crowd work. Te tienes que lanzarte la demás... No, no. A mí no me ha pasado de que o me han pitado o me han dicho algo feo, pero sí me han interrumpido para conversar como de lo que estoy hablando. Y igual es una ladilla. Exacto. Pero tienes que buscarle la vuelta. Tienes que buscarle la vuelta. Pues yo por lo menos tengo un chiste que es una vaina que me pasó que es yo deletreando mi correo a una señora gringa cuando yo no sabía hablar inglés. Entonces yo estaba deletreando letra por letra y un huevón al frente estaba deletreando conmigo. Y yo le dije, bro, si quieres eletreo a tú. Y la gente como que se cagó la risa. Pero esas vainas como que uno tiene que saber qué hacer a la hora de que un huevón salga desconcentrate y tú dale la vuelta. ¿Me entiendes? Tienes rapidez, agilidad mental. ¿Nunca te has ido deprimido porque en algún show no fue por aquel... ¿Sabes que está el silencio del chiste? Está ese silencio que tú dices traga mi tierra. Me ha pasado de que... Venga, no me fue tan bien. Veo el video como tal y es como que... No me fue tan mal como pensaba yo. Veo el video porque yo me estoy grabando siempre. Me estoy grabando siempre para ver mi acting. Es muy importante. Para ver la gente cómo reaccionó, para ver el chiste como tal, cómo lo lancé. El timing, el timing. El timing, cómo se me olvidó algo. Muchas veces, bueno, yo tengo el chiste armadísimo y estando en tarima se me olvidó decirlo de tal forma y si no lo dices de tal forma como tenías que decirlo, ahí no se... Te ha tocado consolarlo, coño, marico. Claro, cada rato. Tranquilo. ¿Cómo lo consuelas? ¿Cómo lo consuelas? ¿Cómo cada rato? ¿Cómo cada rato? ¿Pasó, mano? Cada rato. Pero es que, pero es que, fíjate... ¿Cómo que cada rato? ¿Sabes que el artista... Está hablando de consolar. El artista real. No, pero a cada rato no. Es más, chico. Coño, cada vez que hay shock el día siempre, marico, tranquilo, no te estreses, tal, ese tipo de cosas. Cada rato. ¿Qué bien viven ustedes? Cuando voy, que lo veo así como demasiado nervioso, le digo, pues mira, tranquilo, está fino. No te has deprimido y no sabes por qué. ¿Cómo? No te has deprimido, no están deprimidos y no saben por qué. Es un verdadero artista, dicen eso. Y eso yo lo he hablado con gente ya grande como Rubén. Una vez lo hablé con el hijo de Mano en Piedra también. Dicen que los que se... Y por eso le llaman artista, porque se deprimen solo y no saben por qué y tú tienes un peo que en tu mundo y tú a veces no sabes ni explicar. Es que eso es la carga de energía que tiene un artista en todos los aspectos de su vida, de lo que hace, sea en la música, sea en la actuación, sea en lo que sea. Cualquier artista que realmente tenga ese oficio como algo innato tiene una carga demasiado poderosa de energía que tarde o temprano en un momento que por algún desenfoque el peso te va a tambalear porque... Y la gente te dice pero ¿por qué tú te deprimes si lo tienes todo? ¿Tienes famoso? ¿Tienes dinero? ¿Tienes discos? ¿Tus canciones? ¿Te lo saben? Tú dices, marico, no te lo sé explicar. Bueno, porque la gente piensa para seguirnos poniendo más filosóficos y todo y más profundos fuera de vaina que el éxito es porque tienes todo eso y el éxito es lo que está realmente aquí, lo que está en tu paz, puede ser cliché, puede ser lo que sea, pero el amor, en tu vaina, lo que tú realmente atesoras, eso es tu verdadero éxito. Claro, cuando tú haces arte y lo sueltas ya al público para que vea lo que hiciste ya eso es éxito. Sí. Ya lo lograste. Sí, ya es un éxito. Que alguien se tomó su tiempo para apreciar tu trabajo. Tú te expresaste, si te gustó fino, si no te gustó también. Yo me expresé. Exacto. Tú dices algo que es muy arrechón que es cuando tú estás haciendo tu punk sin pensar en que no me voy a poner a hacer reggaetón y tal, que a lo mejor haces una vez en un día que te provoca, te fluye y tal. Si me provocó, lo hice. Pero tú estás en lo tuyo porque tú te sientes feliz con eso, tú lo estás logrando, eso es lograrlo, eso es el éxito. El éxito, claro, total. Siempre va a venir un huevón, yo voy a decir, pero irra, porque tú haces punk, si eso no suena, marica, tú le dices, mamá, puedo, a mí que me importa. Pero yo creo que tú, subestimando el punk, yo creo que eso es na' burro. Pero siempre va a un fucking ignorante, que reggaetón, que huyudo, que... Pero es la gente, nada más que tú le ves su catálogo de musical y lo único que escuchan son los mismos tres artistas. No, y las mismas canciones pegadas. Y tú le hablas a cualquier otro artista y no sabes de qué estás hablando. Le hablas una vaina, una salsa, una vaina. ¿Qué es eso? Sí, totalmente. Como que no, no, yo creo que es. Que no tiene nada de malo. Típico rockero que sabe de salsa. Los rockeros de verdad le gustan las salsas. Claro, marico, obviamente. Soy la cubanía. La cubanía. Es que, marico, ni mi papá ni mi mamá escuchaban rock. Eso lo escuché yo por mi cuenta, por amigos. ¿Escuchaste? Mi papá era puro jazz, trancado, y mi mamá era puro Aretha Franklin. ¿Qué? Sade. Bueno, Sade, pero para mí sabe, pues. Ajá. ¿Escuchaste el disco de Leo Yari, Let's Surf Here? Coño, yo lo escuché, muy bueno. Sí, muy bueno. Leo Yari le mete fina. No, pero ese disco. Sí, sí, bueno, creo que es el único que he escuchado y todo. Está rechísimo. Bueno, rechísimo. Bueno, mi gente, tanto, tanto auguri per ti, per tu. Ah, le vamos a tres horas, viste, que es la creta. Vale, es hora, es hora, es más, es más, es más, chico, pero es tú, tío. Hori 40, Hori 40, Hori 40. ¿Cuánto es la vaina? No, que necesito. Ahora tres dueños, es parte de 99% récords. Podemos seguir, pero necesito hacer una diligencia. Va a cagar. Número dos. Número dos, no. Número dos. H unos leños, unos leños. Número dos, los humanos lo hacen. Unos leños, podemos hacer la magia de la edición. H ojo, la magia de la edición. Y de repente. No, 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 no. Llegate empezando menos. Suelta tu leño, vale, tranquilo. vale, no, vamos a seguir. Nos despedimos y ya. Vamos a seguir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Al Patreon? ¿Alguna otra pregunta? La seguimos en Patreon. Ok. En Patreon, I like it. Vamos a cantar en vivo en Patreon. Dale. Puede ser, sí. Ah, bueno, no, pero no, ya va, espérate. Veí. El 3 de diciembre con Cancha, la gira continúa. Ojalá que esto salga en el presente y no en el futuro. Más nada. ¿Cuándo vamos a sacar esto? Nashville el 9, Nashville el 9, este jueves Nashville, el 11 Austin Texas, el 19 Chicago Bulls, y el 12 Tampa, y el 18 Orlando, Florida. Y el streaming para diciembre, para todos los que están afuera, le vamos a mandar su regalo de Niño Jesús, para que vacilen como debe ser con el streaming de los 3 sinvergüenza. Ok. Y aquí vamos a hacer también streaming, ¿no es para Patreon? Estamos. No para allá. Mira, yo tengo 24 en New York y 29 en Miami. Claro que sí. Compre los tickets abajo ahí en la descripción. Y síguenos en Spotify, Tres Dueños Spotify, el canal de Tres Dueños también, denle peso, el video de Descansa, que está haciendo números increíbles, el video de la ley. También, también quería darle las gracias y también hacer un shout out a mi pana K12 por su podcast de El Apartaco, que me tuvo la oportunidad de invitarme, está apoyando la cultura de una manera increíble, le está dando una plataforma a una cantidad de artistas. Y vienen para acá. Ese podcast está por ahí. Eso es trabajo. Vienen para acá. Vienen para acá. Ahorita. Bien por esa invitación, porque ese podcast... Bueno, aquí estamos en modo promoción, 16 de diciembre, voy a estar en el Cusica Fest, mi primera vez en Caracas. Así que nos vemos ahí, hermano. Tú sabes que hay que enviar a Tres Dueños. ¿Qué vas a cantar? ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar... Primero comeré unos emparedados, y después... quizás un estofado, y luego cantaré un par de rolas. ¿Cuánto tiempo tiene que no? Un par de rolas. Mira, ya velarlo. ¿Cuánto tiempo tiene que no? 14 años, hermano. Secuestro Esprez. What? Por favor. ¿No te podrás imaginar? De verdad te... A ver, vamos a ver. Lo agradezco. Vamos a hacerte un casting para ver. Vamos a hacer casting en Patreon. Dale el teléfono, ¿qué es lo que pasa? Chao. Casting en Patreon. Chao. Vamos allá. Vamos allá.